¿Ya estamos? ¿Estamos? ¿Ahí? ¡Estamos! Ya, entonces aquí el manual tenemos que ir explicando... ¡Ah! Lo que pasa es que cada teléfono se va a prender ahí la lucecita y ahí tenemos que mirar en qué cámara estamos. Niño, ¿estamos listos? Estamos listos, estamos listos. Estamos listos y después, estamos listos y después. Niño, ya le digo al director. Miren las sorpresas que tenemos acá. ¡Háblenlo! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? Dice que hay una youtubera que dice... Hola gente, ¿personitas bonitas? Sí. No, no, no. Hola, ¿cómo están? Todos nuestros seguidores. Y yo decía aquí, ¿cómo puede decir uno? ¿Sangrientos? Claro, uno puede decir, mis sangrientos. ¡Ah! ¡Claro! ¿Cómo están los sangrientos? Eso lo podemos decir a la gente. ¿Personitas bonitas? No. Como bueno. Pero bueno. Eh... Bueno, miren que está acá. Llegó por fin, Emanuel. ¡Ya vos griten! 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 Acá el director nos está arreglando un poquito. Sí, nos está arreglando. Ema, ¿y tú llegaste 10 de la mañana temprano? ¡Hoy llegué 10 de la mañana temprano! ¡Hoy llegué 10 de la mañana temprano! ¡Hoy llegué 10 de la mañana temprano! ¡Ya llegué 10 de la mañana temprano! ¡Ya! Estuve en Antofagasta pasando año nuevo. ¡Ya! Y... ¿Regio? Sí, súper. ¿Descansaste arte, dejaste familia? Descansé, descansé. La verdad es que me llené de energía con mi familia. No pudiera pasar navidad con ella. ¡Ay qué bueno! Navidad... Este... Año nuevo. Año nuevo ya pasé aquí. Acá. Ya lo pasé en Antofagasta. Pero navidad... Pero navidad amigo, te vi que estuviste ahí como full carreter de navidad. Full carreter de navidad. Porque acá es navidad como que... Ya... Ya tenemos ocho personas... ¡Ocho personas! ¿Quiénes? Nos están viendo. Igual que ayer está Marcos Ulises Pereira. ¡Ay! ¿Dónde que acá estamos? Voy a ver con la luz. ¿Aquí? Ya Marcos... Amigos ya no nos quedan dulces porque Víctor se las comió todas. A ver. No dijo ninguna... Ninguna... Están allá. Se las comió todas. Todas. No las comió ni siquiera una. Y... ¿Qué más está? Víctor, ¿qué más? Está también... Bueno... Rolando dice... Hola bendiciones. ¡Ay Rolando! ¿Cómo estás amigo? Pareciste. Pareció. ¿Cómo estás tú amigo? ¿Quién más está? Nombre a todos quienes están. Está también... Te digo, te digo, te digo, te digo, te digo. Te digo, te digo, te digo, te digo. Emanuel, ¿también no estás? ¿Cómo estás ahí? Está caliente. A ver. ¡Ay! ¡Qué bien! Analia Illáñez. Te ves regia linda, dice. Analia Illáñez. Es una seguidora nuestra. Ella va a todos nuestros... Me salen los ojos en vivo. Va a todos lados. Es muy, muy... Es una morella. ¿Viste que ahí está indicando, Emma? Es impresionante la tecnología Para que uno llegue Yo me fui, teníamos otra cosa Sí, es que ahora tenemos set Ahora tenemos vacilongo Sí, tenemos set Pero amigos, vamos a estar acá Porque vamos a estar en distintos lugares Vamos a estar en restaurant Claro Hoy, ¿sabés lo que me enteré? Que hay... Karaoke el viernes Oye, Bosco, mira Se conectó Miguel Ángel Díaz Dice, Emma, saludos No puedo creer verte en TV ¿Quién es? Miguel es un compañero del gimnasio de allá Concepción Tucumán Lo vi ahora Cuando me volví a Argentina Pero al final no nos pudimos saludar Porque él es amigo pero desde hace mucho, mucho tiempo Y nos saludamos ahora Super bien Miguel Ángel, un beso, no nos conocemos Bueno yo soy Karola Rojas De la sangre a los ojos Bueno la mano ya lo conoce Y el otro es manicaco No, porque están en otras cámaras Los otros están en otras cámaras Oye, y la señora Teru todavía ¿No aparece la señora Teru? Todavía no aparece la señora Teru Mira, Marcela Gutiérrez, cariños, caro y amigos La Marcela Gutiérrez, usted es la amiga de la señora Teru, ¿no? Ella es la de los masajes Marcela, cuéntanos si eres amiga de la señora Teru Sí, la señora Teru ¿Cómo dijo el que quería decirle a la Teté? La Teté La Teté La señora Teru que dijo, no No le gusta ese tepeño Lo vi cuando me viste y quería decirle Teté No puedo echarle aguita caliente Ah, está tibia Disculpa, que no hace calor Disculpa, que no hace calor ¿Hace calor? No Ah, entonces ¿por qué estás haciendo ahora? Porque no, y toma aguita tibia Ah, ya Estoy tomando el limón Limón con jengibre, aguita caliente, ¿para qué? Toma ver las grasitas Sí, yo llevo el jengibre en mi casa, pero no Nosotros en mi casa no tomamos mucho jengibre ¿Ya? Y sé que me sé que es gato Me encantó, me encantó Pero el Eugurtono ¿Eugurtono? Claro que como el Eugurtono Sí, Gopito, vamos a mover Lo que pasa es que, eso es Ahí tenemos que tomar la mitad caliente Para mover la grasita, las cositas Este bueno, mira, es que Él ya está caliente Por eso no vamos caliente Porque vive ¿Sabes qué señores? Si la verdad es que vamos a estar como menopausos No tiene idea Vive cargada de calor Ha guardiado un kilo Porque es que el calor, que el calor ¿Hasta aquí no te ganan el calor? Andro Paus Andro Paus Oye, espérate Tienes razón, gordo Miguel Ángel dice muchas gracias Le dice Alema Simón Espinosa manda saludos ¡Ay, Simón, mi cuñado! ¿Dónde estamos? Saludos, Arturito Un abrazo, besos Cristian D. R. Unc. Alejandro Amigo Cristian Acá estamos apoyando a mi sangre en los ojos Espérate, espérate Oye, que estamos en de nacional Vamos a decirlo Es especial Mi amigo Cristian Para que ustedes sepan Tiene una cervecería artesanal En el Valle de Alagante Tiene unas cervezas espectaculares Que se llaman Scarp Beer Así que para la gente del sector de Santiago O quien quiera encargar desde otros lados Para que tengan claro Que pueden buscarlo por Scarp Beer Fanpage de Facebook Tiene unas cervezas maravillosas Yo hace un tiempo Todas me traje una cajita Una vuelta que me pegué por Santiago Probé varias de las variedades que tenía ahí Y realmente espectaculares Así que Absolutamente Recomendada Las cervezas de mi amigo Cristian Villarroel Doctor Anc Pero que propaganda Che Ali Para ahora Oye, si esta dice como Esa propaganda va a costar caras No se Esa cámara no esta prendiendo el tali No esta prendiendo Es chirulo que va a costar caro eso Oye, Marcela Guterres dice que si La tenes su amiga Bueno Y usted es la que hace los masajes y esas cosas o no? Bueno Cuentenos Si quiere A lo mejor Quiere tener publicidad con nosotros Cierto Porque Recuerden que tenemos muchas sorpresas Ahora vamos a dar mas tarde Vamos a ver las ultimas novedades De como va a estar nuestro programa Para que nuestro programa va a cambiar Hay muchos cambios Muchos cambios Muchos cambios Muchos cambios Que ademas no se puede adelantar mucho Pero no sabes Lo que fue Te nombre Carola Si Si Totalmente Salimos en un programa de acontecimientos de allá Estuvimos en la radio Si Pero mandaste ahí los videos Pero hasta ahí nada mas te puedo contar No A la gente no le podemos contar mas No le podemos contar mas Tiene respeto Y un poco de temor Se tiene cara de mal Se tiene cara de mal Si Si Y tu que le dijiste Me defendiste Me dijiste no soy No es mala No soy tan mala No soy tan mala No Acá estamos transmitiendo en vivo Dice el Cristian En cacho Oye que se me ven Jeje a las pantuflas Oye Jeje Los jamones Si Los jamones Hoy día vimos jamones Hoy estamos Allá no tuvimos Acá estamos transmitiendo en vivo Si Si En vivo estamos transmitiendo acá Desde nuestro hogar Acá estamos en nuestro departamento Y aquí está el rojo Si Estamos acá Bueno pero vamos cambiando también Si no vamos a estar siempre acá Vamos a ir a distintos lugares No se donde No hemos hecho ningún Pero podemos estar en cualquier lado Podemos estar en la playa En la playa Bueno el día estuvimos en la playa Estuvimos en la playa Estuvimos en la playa ¿Qué estuvimos haciendo en la playa? Hoy día fuimos al estudio Pues Al estudio Al estudio Son los ojos Ojalá No fuimos al estudio de mi radio Fuimos a Fuimos con quien Con el Inst Con Juan Pablo Con Roberto Con el Inst Con Juan Pablo Con esta chica Antonia Que yo la ubicaba Que ella salía de Antonia Figueroa Que ella salía Ex Miss Mundo El año pasado Si Miss Mundo Mix Mundo Mix Mundo Mix Mundo Mix Mundo hostil Y ella Toca violín Super bonito Toca violín A parte de ser Buena moza Alta espigada A parte de eso Tiene su talento Que es Tocar violín Así que lo hace muy bien Y esto hubo visto el presente En ese momento Mira como estaba Se me muero De nuevo De nuevo ¿Te gustó? El disco está on fire Estaba enamorado Pensé que él se enamora Por minuto ¿Qué pasa? Se ponen las gafas Antes de charlar No tiene mucho amor ¿Después de cuánto mucho más que tiene? Tiene tanto amor ¡Ay! Te voy a estar bendecido ¡Ay! Debo avisarle que Toda la familia Rallin Se está conectando ¡Ay! Las tías Las tías Rallin Oye Les tengo una novedad Vamos a tener Un auspiciador De la familia Rallin Va a tomar publicidad Con nosotros Only Glam Va a tomar publicidad con nosotros Miren ¿Qué les parece? ¡Chin chin! ¡Chin chin! Y va a bajar Pobre va a bajar Marcela, muy bien Me interesa Podríamos conversar un qué O algo así ¡Claro! ¡Claro! Pero más que Eva tiene ahí también la... Estamos leyendo todo Perfecto Marcela sí Tenemos que juntarnos Porque nosotros ya... Bueno, vamos a ver más adelante las noticias Así que Marcela no te desconectes Porque un ratito más Vamos a ver más Vamos a ver las últimas novedades De cómo va a ser nuestro programa A ver en adelante Sí, sí Y estamos en eso Vamos a tener asquiciadores Los mil... Esperemos los mismos que están con nosotros Y tendrán asquiciadores nuevos ¿Cierto? Viene totalmente recargado ¿Cierto? Sí ¿2018 está...? Sí Viene... Sí, viene totalmente recargado Con muchas novedades Y por eso andábamos muy bien la radio fue Andábamos ahí... Un poco asustada Fue ahí... Viendo lo que vamos a hacer Viendo... Teníamos reunión con Juan Pablo y Roberto Odeña Y nos fue bien Tengo una ex compañera de la facultad María Belén También te le mando saludos que nos está viendo María Belén Saludos Hoy... Ignacio Dinamarca dice Amado Rocco Ñaña muestra la cartera Saludos chicos ¿Quién? ¿Quién muestra la cartera? No sé quién es Ignacio Ignacio Dinamarca Ah, este chico... Este es el niño que maquilla Ah, sí Así es Sí, Ignacio ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin saber de ti Estuvo con nosotros... La última vez que lo vi estuvo con nosotros en un evento de... De... Hicimos en vivo... En... ¿Te acuerdas? ¿Dónde están los ojos en vivo que hicimos? Sí Estuvo con nosotros... ¿Y cuándo? ¿Qué es de ti? Ignacio, yo mucho tiempo que no sabía de ti ¿En qué estás? ¿En qué estás? Gracias, Chuch Oye... Yo... Bueno... Me manda saludos mi prima Dice... Somos tus fans Debe ser por ella y por... Por... Por su hija que es la Marti Le mando saludos yo Ya... Son fans tuyos Sí... Mi familia es mi fan Sí... Mi friend es mi fan Bueno... Y todas las bendiciones que teníamos O sea... A los amores... Claro... No... 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 ¿Dónde estamos? ¿Se acuerdan de que... Ustedes tuvieron un niñito que vosotros nos indicabas en las cámaras? ¿Dónde sabía ese niñito? ¿Quién era? No... No vayan a decir que lo despedimos Porque alguien que nunca se contrató no se puede despedir No... No se puede despedir Nunca... Él quería ser parte pero bueno Vamos... Vamos a empezar a... ¿Quién está? Coni... 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 Conita... Ella es... Yo la conocí en la platita de La Bárbara En el estudio party La conocí... Es clienta de La Bárbara Y también es clienta mía porque no se me compra ropa Claro... Así que es muy amorosa Amigas... ¿Te acuerdas que tu hermano me dijiste que tenía un local? Un... Un local de comida con un pub A lo mejor él... También puede ser... Un posible cliente abrazar con nosotros A lo mejor él puede tomar publicidad con nosotros Coni... Pregúntale a tu hermano Tenía una publicidad... Buena, bonita y barata Con las 3B... Teníamos publicidad Porque a veces la publicidad es muy cara Sí Nosotros tenemos publicidad... Las 3B... Buena, bonita y barata Así es... Todo, todo, todo... Se están conectando algunos amigos de allá de Tucumanga O quien sabes... Ya... Ah... Coni te dice que ya te iré a ver Amiga no se olvide que ahora... Tengo... Tengo... Una quinta nueva Mi tía no está ahora en Contamino Panoramic Porque este es el departamento Que nosotros vivimos con gordo y rojo Y la tiendita la tenemos en Contamino Panoramic Que es muy cerca de acá Se sucede cuando quiere Ehm... Oye, fíjense... La nana que contratamos Por favor nana... Por favor... Las cortinas... Por favor... La rosa... 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 Brutito... Muy buena idea... Muy buena idea... Porque mi amiga que trabaja en el CES... ¿Y sabe lo que hace ella? ¿Qué es lo que hace ella? ¿Qué es lo que hace ella? La rosa... La rosa... Para que la gente se entere... De lo sacro en los ojos... Y sepa de Moa... Hijito usted... Él es nuestro hijo... Que el que se cree... Oye, yo quiero mandar un saludo... Me veo desde... No, 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 no... Entonces... Pero vamos acá... Aquí... Aquí... Quiero mandar un saludo muy muy especial... Espero que alguien de su familia... O de sus amigos... Para que le cuente... Este viendo a mi amigo Juan Pablo Roset... Que el día de hoy... Que el día de hoy... Está de cumpleaños... La verdad que nos han invitado... A tomar once cita... Pero lamentablemente... Entre reuniones... Y lo que tuvimos que hacer ahora... Para contar algunas de las novedades... De lo que se viene... Durante el verano... Pone sangre en los ojos... Sobre todo a partir de mañana... Que lo vamos a ir contando de a poco... Fue posible... Alcanzar la casa JP... Así que si alguien está viendo... Ya sea la Lore... El Horacio nos sigue... O el Horacio... Algunos de los amigos... Que por favor... El Horacio debe empezar... No, no... Se puede venir nombrado... Se puede venir nombrado... Se puede venir nombrado... Se puede venir nombrado... Por favor... Que le avisen a mi amigo... JP... Un gran abrazo... Te queremos mucho amigo... Yo diría... Un gran abrazo amigo JP... El año pasado... Le mandamos un saludo... Por la radio... Que nunca escuchó... Ahora esperemos... Que haya escuchado... Que alguien le diga... Te quiere mandar un saludo... Va a quedar grabado... Oye... Pilani... ¡Ah! Mirá que te conectó... La señora Teru... Señora Teru... La señora Teru... La amamos... Sí... Grande... Señora Teru... Pero que el día... El link le dira... El nombre... Pero la señora Teru... No le dijo... No... No le gustó... O sea... Teru, ella le queda estupenda a Teruca, y aparte que es estupenda la Sra. Teruca. Siempre están poniéndole likes, están comentando, son súper activas en las redes sociales. Y de esto, Sra. Teru, yo sé que gracias a ustedes, hoy día no fue bien. Usted me dijo que ahora te va a ir bien. Y bien mejor. Míralo yo. ¿Qué te pasó, niño? Ahí Cristian te dice, gracias a pesar de los ojos por apoyar las ventas de cerveza artesanal. Por nada, querido amigo. Cuando guste, ahí estamos para apoyarte al revés, Víctor. ¿Te gusta el revés? Está ahí colgado el techo, hombre. Oye, Cristian, un gran abrazo amigo mío desde la vida. Lo conozco de años, de años, de años, de toda la vida, así que... Oye, quizá que cosas salen. Si, si no, el cacho, el cacho tiene... Ah, ¿por qué se le está haciendo publicidad alguna? Mira, yo voy a ser bien honesto y voy a transparentar este tema. Cristian me mandó un whatsapp y me dijo, weón, si no me haces publicidad de la cervecería, voy a contar públicamente un par de cosas que te sea. Así que yo me pide la obligación... Pero amigo, yo llevo 15 años que tengo a mí y yo no puedo devolver, si ya la garantía... Me pide la obligación de hacerle publicidad gratuita, me diga... No, mentira. Es mi gran amigo de muchos años, así que un gran abrazo, Cristian, espero que te siga yendo súper bien. ¿Sabes lo que pasa? Que el director nos está estudiando el departamento. Lo que pasa es que es fanático de las gafas. Entonces... Unas veces saca la gafas. Hace un plan. Le tenés que hacer un plan. No, pues... Ya anda con... Con leento. Sería artista. Es artista. Es artista. Artista. Tienes que dar toda la pinta de productor. Claro, si. Oye amigo, ¿y nos ha conectado tu familia? Sí, mi hermana está conectada. ¿Cuál es tu hermana? Nos está viendo Sheila. Sheila. ¡Ah! Nos dio... Nos dio... Nos dio... Me encanta. A la publicación nos está viendo. Ya. Sheila, cuando vengas... Oye, ocupa tu influencia, ya que tú soy el hermano, para que le mande un saludito a... Sheila. Sheila, por favor. A ver como un fan. A ver, a ver, a ver. Dile a tu hermana que incluso dijo que estaba dispuesto a que le llegara un par de patas en la cabeza. No, no, no. Como nuestro productor. En chat, en chat. En chat, en la boca. Entonces, él me dijo, ¿podemos hacer algunas cosas con tu hermano? Pero yo digo, obviamente, todo es trabajo profesional, hacer una... Sí. Y lo otro, que... La idea es mía. Cuando ella... ¿En qué cabrón estamos? En esta. En esta. Bueno, lo otro que les aviso, que cuando Chey venga, vamos a estar con ella... Ella nos sabe. Ahora sí. Ahora sí. Una premisa para ella. Porque yo no le conté nada. Chey, es una premisa para ti. Para ti. Cuando tú vengas, yo voy a salir así, cara de foto, sin nada. Y tú me vas a hacer un maquillaje en vivo. Un maquillaje en vivo. Y el otro te voy a pedir un favor. Mándame datos de... De tutoriales. En maquilladora, porque tú... No sé si te podiste dar cuenta que estoy cambiando mi maquillaje. Mi forma de maquillaje. Así que por favor, cuando él diga Chey, vamos a hacer eso. Así es. ¿Te parece? Totalmente. Un en vivo. A mí acá, Marcela Pérez. ¡Marcela Pérez! Marce. Marce. Saludos chicos, Marce. Marce, tenemos que hablar contigo. Porque tenemos un... No te desconectes. Porque tenemos un nuevo formato. Y yo creo que Café Carpe Diem podría... Ya está en condiciones... Ya. De pagar publicidad, besando los ojos. ¿Cierto? Oye. ¿Cómo andamos hoy? Perfecto. Eh... Fabiola Pérez. Que le buscamos publicidad... A... A Café Carpe Diem. Ya está en condiciones. Ya ve. Sí, me parece. Sí. Total. Y esta le va a encantar. Aparte, con lo que se nos viene ahora... Le va a encantar. Está más... Más entretenida. Si podrías leer la barra ya. Que va a gustar a Fabi ahora, a Juan. Ah... ¿Los chicos le indican? No. La Lady. Salgo a la Lady, por favor. Lady. Lady. ¿Qué queremos? Lady tendrá... Facebook o se nos seguirá. ¿Cómo va que no? ¿Tiene Facebook la Lady? No sé. Yo no la tengo en Facebook. ¿Ya? ¿Qué dice la Marcela Pérez? Si en Instagram si tiene. Marcela Pérez. Marcela... Oye, espérate. Fabiola Rojas dice... Eh... Cañito. Que debe ser Cañito. Eh... No. Cañito. Cañito. Esa es tu bella señora. Por este programa muy entretenida. Que este 2018 venga full cargado de buenos momentos. Saludos desde Santiago. Gracias Fabi. Besito grande, grande. Fabi, espero que nos salga un día. Amiga de todo el tiempo también. Igual que el Cristian. Y muchos de los amigos de Santiago. Que prácticamente crecimos juntos. Así que un beso grande Fabi. Espero que te vaya súper bien. Cristian, Alejandro, Scarbier, Michael, Barry. Para pasarla bien. Será el sponsor oficial. Si tienes cerveza sin alcohol. No hay ningún problema. Cacho, te mandaste una buena. Después estamos por acá a ver. Lo que más decimos. Porque acá nosotros los que no mandan. Los que son chamuyentos. Se van mojón por el agua. No, oye. Y aquí los que tomamos cerveza. Tomamos. Así que tenés que ir con un camión de cerveza. Tú sabes Cañito. Nosotros transparentamos todo. Todo. Oye, y... Eh... Bueno. ¡Lilia! Eso. Lea, 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 lea. Lea. No, para que no piensen que hay una brilla que nos parecen esculta. Dice. Saludos a todo el equipo. Ya no veo ni perdón nuestras pecadas. No. Mira. estamos desplazando a la televisión nacional tenemos un pic de 18 personas en este minuto de 18 que estamos viéndonos y eso la que la llame lady conéctate a facebook y ve la que estamos en esa ya marcela pérez lo que te dije recién tenemos la publicidad vamos a tener estamos buscando nuevos pisadores porque tenemos un nuevo formato que un rato más lo vamos a dar pero este amigo este nuevo formato que tenemos está muy bueno así que vamos a tener novedades y marcel no te desconectes y saluda a felipín porque está de vacaciones que estás despierto aquí estamos en la del frente no sé por qué se desconecta muy buen nombre y estaba criticando a los políticos y ahí se me ocurrió la frase me sangran los ojos imagínate cómo habrá estado mal vestida esa mujer que provocó un sangramiento profuso ocular oye pero la verdad que todavía se siguen sangrando con la misma con la misma si pero no la vamos a nombrar porque no merece ni la publicidad no 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 es una buena persona le mandamos como siempre le digo le mandamos luz le mandamos glitter la abrazo la contengo y mucho amor para ella y busque opinar de la nueva moda que se está usando en argentina viste que son como no solo los zapatos que antes eran de truco sino que se llamaban gomones porque literal son como gomones amigos las que van a hacer fotos ¿sabes que me dijo mi hermana? que prefieren estar descalza antes de usar los gomones no son horribles y sabés que la gente le ha pensado en algo tú casi hay una mina que se le arrepara en la hui y a la yala y vamos a terminar y vamos a terminar y vamos a terminar no es un rato de dos metros no es un rato de dos metros no tenéis fotos para que se le mande al vito de hacer son una weá así pero son horribles que no... son horribles manda a verla a whatsapp a whatsapp no en otro teléfono ah pero esperate la mandaste al grupo no? si la mandé la mandé al grupo vamos a regresar oye yo no puedo estar sin televisión yo no no sé me puedo me sorprender no lo puedo estar sin mirar esto no? o eso lo mandaste tu? no se lo mandé yo igual de feo pero son igual de feo son parecidos no pero los gomones son ser libres si ellos son parecidos pero estos son de goma literal son como gomones horribles no están hechos con suelo de cauca hay de aquí ¿sabés quién se acaba de venir? uno de los más fanáticos de Carpelli Gonzalo, el chef el 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 todo utiliza y saca los ojos el chef el a todo el todo era que sangran los ojos Gonzalo un beso gratuito que él me encanta yo me saqué fotos con él si no viste que le subí a Instagram es que no lo sigo en Instagram pero Gonzalo él es el chef fan número uno y la Marcela que es una de las dueñas él le dice que cuando cualquier cosa a la Gonzalo no le guste le dice por favor me sangran los ojos ella contiene vamos a gustar los gomones vamos a pinchar los gomones vamos a pinchar los gomones esto bueno se va en el momento pero tiene un desfase va cambiando ahí si horridas esas hueas esas hueas no esas hueas no esas hueas no estilizan a nadie son horribles no son muy malos dile a tu hermana Shea que las felicito porque no los use muy bien que no los use si me dice ella mejor quiero decirle algo no esas hueas no no cierto horrible demasiado feo y muestra lo que mande yo que eran peores y eso y eso oye oye y cuéntame ahora que tu llegaste de acá a la Serena como encontraste la Serena que es tan riendo ya te lo puedes viste 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 le mandan un saludo no un fantasma que se nos apareció en la camara el espectador de esta mujer enveje de de que huéa eh de algo horrible se nos colo un fantasma perdón enlos queridos auditores esas cositas que entienden privadas en el grupo se estan haciendo estan saliendo de la luz tu sabe que nosotros transparentamos todo mira acá yo puse A la tía Liliana Dígale que yo no puedo estar Si me veo en el culita caliente Oye esa culita Tremendo Pero el hombre ese no Tíster con cabeza Oye Natalia Macarena Cortés Dice salud dorada Estás estupendí Natalia Macarena Cortés Oye entre que la buscan mi hermano dice Ideas de Sagitaria Ah si porque los dos son Sagitarios Natalia Macarena Un saludo para ti Me dice dorada No puedo ver bien la foto Bueno si me dice dorada es porque me ubica Y todas las que se conectan Son todas mis amigas No te suena Ah la Nati Ya me acordé Nati Un beso para ti Y aquí estamos Al final nunca nos cambiamos Aquí seguimos viviendo Pero estamos bien Mira que el clase del culita oye El culita oye El culita oye El culita oye Cullita 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 La Nati ¿Te acuerdas cuando yo estudié peluquería? Ella era clienta mía Yo también estudié peluquería Me faltan duras de salvar al arco Eso es un todo y es un todo Total Lo único que no he hecho es la profesión más antiguo Porque yo siempre he sido una mujer De ser No, así tal De una indeciente también También Pero yo nunca Pero es un chabajo Hay gente que lo ve El trabajo El trabajo El trabajo El trabajo Imagínate acá Uno que no está en novela Oye Todo lo que uno ve Todo lo que uno Y esto de qué Supuestamente Del año 0 Y ya pasaban ¿Qué? Terrible En P.E.D. Suéltala Cali ¿La señora de Lucas Sigue ahí? La señora Yo creo que sigue El que lo sigue viendo Todavía es Gonzalo Gonzalo Me encantaría ¿Un día era Ida sobre un programa ayer? Porque Gonzalo De verdad es tan amable Bueno, todos son Ellas son tan amables Sí, total La Lady ¿Cómo se llama Y otro niño? Alvin 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 Sí, me habló ¿Quién más? Albany Albany Alvin No, pero Alvin Y la barbilla No, ese ocho Sí, bien Me caen muy En ese café Son muy, muy simpales Sí, sí Oye, cuéntame Erna ¿Cómo que no te das a Serena? ¿Qué llegaste? ¿Tuviste cuándo? ¿Cómo te lo fuiste fuera? Eh, 14 días 14 días 14 días ¿Ya? La verdad que bueno Allá fue un boom En el tema En el programa Fuiste a otros programas Digo Muchos programas Sí, sí Y bueno Y cuando volví la verdad Me recibieron De 10 La verdad que yo Como siempre digo No me puedo quejar De toda la gente Acá de Chile Que siempre me recibe Súper bien Y desde el primer día Que yo llegué No, o sea No es porque Tampoco que uno se la cree Ni nada Pero te quiero decir Que súper bien Mis compañeros Ya me extrañaban Mis amigos Que acá le hice Igual Perdón que lo interrumpa Publicaste algo En Instagram En relación A lo que estamos Haciendo ahora Ah ya Porque acaba de aparecer Aquí en tu teléfono Un mensaje Que a Días Mujer Le gustó tu publicación Así que me imagino Que se refiere De Instagram Analizo Que por Facebook Like Oye La señora de Teruca Manda unas manitos Así como De salud O pegando No sé si es pegando Un palmazo O mandando salud Es que pasa Que es muy temprano Todavía para la noticia Tenemos que esperar Un poquito Si Y mira Y Luis Felipe Dice Amiga Me encantó El color del sofá Maldita Maldita Te estamos esperando Maldita O sea Yo podría dar Como un Una previa Vamos a escuchar Este audio Para que La gente Un poquito Es como Un preview Mañana 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 La noche Después De El Programa Ajá Te no más Mañana Mañana Te tienes la voz Eso es la voz De Linty Linty Bonilla Linty Bonilla De los dueños De la tarde Lo único que les voy a decir Que estoy Estamos hablando Con el manager De Linty Bonilla Porque lo queremos Tener Lo queremos Fichar Nosotros queremos Tener a Linty Bonilla En el programa Y hoy día Lo dije Alguien me ha dado Lo he escuchado hoy día En la radio En la tarde Estuve con la Javi Y con Paliza Y Paliza Y ellos son Súper amorosos Muy amorosos Y Estuve hablando Y ahí le dije Al Linty Al aire Que él va a ser La voz del fuego La voz del pueblo Lo queremos Lo queremos De una lista Oye Espérate A ver La señora Teruca Dice que escuchó La noticia En vivo Y en directo Entonces ella ya sabe Es que la señora Teruca La va a contar Está el número uno de la radio Yo creo que ya sabe Lo que vamos a hacer mañana La señora Teruca Ya Señora Teruca Nosotros tuvimos En la tarde Tuvimos tomando el té Porque déjeme decirlo Es que estos hueones Comen Puso la Teruca Comen Comen Todo Todo está aquí Comen El Roquillo y yo Comemos Como chico aguita Poquitito Pero Ellos en la tarde Decían Y la señora Teruca ¿Habrá escrito? ¿Habrá mandado un whatsapp A la radio? Estaría bueno Hacerlo ¿Señora Teruca Usted hizo algo? Cuéntenos Cuéntenos Oye ¿Sabés qué? Marcela Usted le dice Mi hija Antonia Te manda saludos En general Si manda saludos Al programa Entonces yo creo Que le deberían mandar Un saludo A Antonia Sí A Antonia Te mandamos un saludo Y Usted Me tiene que decir Cómo la semana Porque Aquí Vamos a tener Como le dije Auspiciadores nuevos Y Esto es cabro Porque este cabrito Del director Esta bendición Que tenemos Esta bendición Esta bendición Hace esta cuestión De crossfit Entonces nosotros Queremos saber Si usted hace masaje Como para el cortito Porque este hombre Anda en un puro hoy En un puro hoy Viste La señora Teru dice Yo guardo el secreto Y después Pone Sí O sea Me tinca que algo Porque lo que yo digo La señora Teruca Palo grueso Sí Palo grueso ¿Eso significa que? ¿Tú sabes lo que significa esto? Tan Chile No ¿Qué significa? Bien Que es de los altos manos De los altos Altos manos Su palabra es ley Su palabra es ley Eso significa La señora Teruca Palo grueso Vamos a invitarle un día La señora Teruca ¿Señora Teruca? Sí Bueno, por supuesto Mañana te tengo una invitación La señora Teruca No, que sí Nosotros la invitamos A lo que usted sabe Un día Y podríamos hacer algo Bien entretenido con ella ¿No? Sí La señora Teruca Así que ahí no puedo comunicar con ella Para que... Para mí, se conecta una amiga de Santa En Triatina ¿Salta? ¿Otra provincia? ¡Salta! 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 No le hagas caso Acá estás pensastón Cintianela Que también nos sigue ¿Cómo se llama? Cintianela Cintianela Oye, los nombres bien peculiares allá Peculiares, dije No En Argentina ¿Me podrían dar nombres? Porque es que va a llegar una... Una hermanita de Rocco Y estamos buscando nombres Pero bueno, buscar nombres Que la gente vaya tirando nombres Sí, me gusta Nomega Antonella No, no No, no No, no No, no Hola, ¿qué decido? ¿Hace con el caso? ¿Mujer? ¿Tu sobrina? No quiero No sé, que le colapsó el teléfono ¿Fue el niño fósforo? No No, no hay que decir No hay que decir Fue el problema Porque eso es un secreto De estado Dios mío Dios mío Dios me elide Jesús Christ Ay, Dios mío Y la gado Jesús Christ Vende un incienso Se conectó Camila Andrea Silva Astorga Se unió Recién Y la señora Teruca Dice Bueno Encantada La señora Teruca Señora Teca Dijo El Linti Señor Teruca Los mando Yo que usted Señora Teruca Le mando A tirar una bomba Linti ¿Cómo se le ocurre decirle Tete? Lo que pasa es que Ya Teruca le va a mandar a ver Yo sé que allá se dice Tete Tete No sé Eso fue lo mismo No, pero Tete Lo que pasa es que Linti sigue Teruca Está con una farinjita Que yo lo entiendo ahora ¿Por qué se enfermó tanto Linti? Porque estuve un par de horas A pleno sol En el estudio Y sabe qué? Me duele Me duele el oído izquierdo Porque el viento Llega mucho viento Entonces No sé Hoy yo estaré Estaremos débil No tengo idea Manuel igual está enfermo Sí Un poquito Un poquito Pero Acá estamos Y este 8 Para local Oye Marcela Obviamente Si realizo masajes Desconstructurantes Desconstructurantes Además Desconstructurantes Hombre Esa hueá Además redució Posoperatorios Y hartas cosas más Oiga Digo una cosa Y por ejemplo Nosotros Usted le dio un masaje Contracturante Este hombre Que tenemos acá A la bendición A la bendición Al dicta La bendición Que tenemos acá En este panel Y Y nosotros Le llevamos Puey Hacemos Todo Todo Así Sin que Anela By quien Pone Amigo Estás divino O sea Si de las que le mandamos A los recién A la bendición Claro Y nosotros Y nos parece un rayo Vamos para cagada Con chapas judicadas Seguramente Con chapas judicadas No Ella estuvo Mucho tiempo Viviendo en Chile También ¿Y por qué se juega? Porque estaba trabajando En Antofagasta En Saltas Ah Ya Cintanela Me gustó Como cintanela Oye Cintanela Como cintanela Como cintanela Como cintanela A la bonita De los rubras A ver Alguien vino Los rubras A ver Yo me acuerdo Tú no sabes Quien es No pero No sé Que era La bonica Oye Si se le gusta La cartera Gracias por el saludito Cintanela Dice que le encanta Tu cartera Y que muchas gracias Por el saludito Ay que bueno Si tienen Oye la cartera La tenemos acá Lilas cartera Linda Todo esto es Lilas cartera Aldo Carrele Lilas cartera Porque ellos son Mía oficiales Que estamos nuevamente Les dije ayer A pesar de la gente Que llama Y quiere ser influencer Bueno les aviso Que no les resultó Porque yo voy a seguir Siendo La influencer Porque se ponen Si Influenza Tú A ti que hablo A ti A vos El fantasma Que se filtó Hace poco rato En cámara Es el fantasma Tu fantasma Malito Malvado Feullito Pelilarguito Tú Tú Llamaste 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 Porque tú querías Ser influencer No te resusto Yo no te resusto Porque yo Siendo 2018 Hoy día Sin filto Hoy día Sin filto Sin filto Hoy día Sin la cara Esta Me va a restar Esto no está malo Lo que estoy diciendo Si no doy nombre No No Dale Este es el número El paso para expresar Sí La Lore Figueroa Mi amiga Legítima Porque mi amiga Legítima De mi radio Que tiene el programa Porque no me puedo acordar El programa de mi propia amiga Y que hacen el día sábado En mi radio No sé Un llamado a la Lore Para que te mande un mensaje Sí Lore Figueroa Te juro que no sé Que me pasa Que soy una expresa No Se llama Mi Mundo Sí Conoce mi mundo Conoce mi mundo Mi amiga De Conoce mi mundo Me dijo que estaba muy buena Y yo debía ser como era yo En realidad Cuando nos juntamos Yo soy mala Macabra Pero no se olviden Que esto es un juego Esto no es en serio Esto es un juego Esto es un juego Es para que todos nos Todos nos tenemos que divertir Nosotros del otro lado Esto es un feedback Sí Hoy le voy a mandar saludo A mi amigo Y a Marcel Que nadie le ha avisado Y a Marcel A mi amigo Que es un terapeuta Muy bueno Y hace también Terapia de Psicólogo Y parapsicólogo Psicólogo Y parapsicólogo Y no No se ha conectado Es que no le hemos avisado Parece Si vamos a ir con él Yo creo que ¿Cuánto tiempo llevamos Transmitiendo Víctor? 38 minutos Creo que es hora de A los 45 minutos Podríamos ver ¿Cuál es la noticia, no? No, que los auspiciadores Los que tenemos ahora No, 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 saludito A los auspiciadores Yo creo, ¿no? ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está el planner? Tengo, miren Tengo el planner Este planner Que es el O sea, no el planner ¿Cómo se llama esto? Tú que sabes de televisión Eso Una tableta Una tableta Una tableta Una tableta Vamos a mandar saludos ¿Qué molida para tablet? Entonces, una tableta Una tableta Oye, ya tendremos No, yo te puse Cartonita Sí Yo tengo aquí igual También los auspiciadores Por ese caso Tenemos a Socor 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 Tenemos locales En Digo tenemos Socor Porque para que todos sepan Socor Es la empresa Familia Es de la empresa De mi familia Los Rojas Rojo Rojas Rojo Sí Y tenemos Fueritería Junto a Chile Mar Porque en La Serena Chile Mar Es Socor Y tenemos locales En Coquimbo La Serena Y Ovalle Y todas las promociones Que tenemos Y las ofertas Las sube ¿Quién ¿Quién las sube? Gordo Alejandro Espinoza Es el encargado De... ¿Cómo se llama? Esta gente que vive en las redes sociales Y no hace estos nombres Community Manager Community Manager Community Manager Es Alejandro Espinoza Que maneja las páginas Las páginas Ale es al bordo ¿Es qué? ¿Es qué? ¡Ey! Muy bien, claro Ahí nos siguen viendo Anita Te mando, sigo Mandando saludos a Gina Que nos está viendo Desde Antofagasta Gina, un saludo a Antofagasta Gina, un saludo a Antofagasta Y cuéntame ¿Dónde la conoces? Yo la conozco a Gina Por Antonio ¿Ya? Por Antonio Es la mejor amiga de Tony ¿Ya? Entonces yo Por... Eh... Bueno, la conocí Y es una mierda Está conectada siempre Nos llamamos por teléfono Me recibe en su casa Cuando voy a Antofagasta Pasamos año nuevo Cumpleaños ¿Vos no te vayas a lo que viste? Dile si nos puede recibir a los cuatro Todos vamos Y podamos hacer un programa En Antofagasta En el mollo ¿En el morro? ¿No se te dedica? ¿Me recibe sudar, señora? Te, te, te En la portada, perdón Ah, en la portada Ahí Es bonito Es bonito En el morro de Antofagasta En el morro de Antofagasta También tenemos otra Vamos con Domengo También aquí Y la vamos a llevar A Beautiful Woman Sí, me gusta Porque es súper coqueta Beautiful Woman Beautiful Woman Usted tiene que ir No sale para salir a la disqui Usted va a Beautiful Woman Queda en el bosque de San Carlos La diversión se la voy a dar después Porque no la busqué No me acuerdo Y sé cómo llegar Pero usted la va a encontrar al tiro Porque esa gente Esperando que la vayan Y tienen lleno de bizarras Todo el barrio Así que llegan al tiro Beautiful Woman Rojo, está con la mitad de rucha afuera No hay que ver Oye, Rojo, está como el tío Víctor ya No hay que ver No hay que ver Oye, ¿sabes qué? Ustedes me van a dejar aquí como cualquier cosa ¿Cualquier cosa? No, largarlo, largarlo No sé que hay enamorado Cualquier cosa Ahora yo no voy a poder opinar Oye, esa mujer es guapa Nos leímos dentro Es bonita Es que... Es que... Ya, mejor no quiero ver No, no todos No, no, no 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 Ya, les voy a contar que también tenemos la tienda Refresca La Refresca de nuestra amiga Pia Sandón Que está en el LIDER Recuerde Hoy día pasamos LIDER, el milagro LIDER, abajo, Francisco Aguirre Yo sé que la gente es... LIDER LIDER Bueno, ¿qué cámara estoy? ¿Qué cámara estoy? Acá, acá, acá El LIDER Oye, tiene una ropa de niña De niñita chica Para las bendiciones de la casa, oye Qué linda, Rojo No, en serio Es cierto A la gente le gusta cuando decís bendiciones Las bendiciones Porque la gente Un día dije chinito En la radio Y la gente Al tiro atacándome Se malentendió Se malentendió ¿Por qué? Porque chinito lo dicen en Colombia Porque esta gente lo entendió No entendió Entonces, ahora bueno Bendiciones 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 Muy, ropa muy linda Y pero Usted, ¿la mostró ayer? Oye ¿Tú estas cosas las venden a Refresca? Oye, escúchame Yo dije que a las 10.45 Un cuarto para las 11 Vamos a dar la noticia Son las 23.11 Sí Seguimos con los auspiciadores Y damos la Sí Sí, mejora, ¿no? También tenemos Como auspiciador A Diaboleto Diaboleto Del centro Diaboleto 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 Los de la auspicitos Muy, muy rico Diaboleto Sí También tenemos A Lomas de la Rayan Tu papá cuando venga Sí Debería comprarse una parcela Lomas de la Rayan Y hacer un mucre Oye, le damos crédito directo Le damos crédito directo Directo Y también Facilidades de pago Escucha, mamá, por favor Escucha En el Valle de Elqui El último Digamos Parcelas que tienen Están en Feo Lillo Camino al Valle de Elqui O sea 100% recomendable Lomas de la Rayan Tenemos también A Manono 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 Mañana voy a Manono a almorzar Voy con mis amigas De Lomas de la Rayan Vamos a juntar mañana a almorzar En Manono Así que Felipe Espérenme mañana ¿Sabes qué es lo más rico de Manono? Que es como si vos estás comiendo en tu casa Comida casera Comida casera El precio, amigo Entonces, ¿cómo es la cosa? Comida casera Manono 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 Menú ejecutivo Manono Menú live Manono Sí Los días no se han esperado 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 Sí, vamos a hablar con Felipe También tenemos a Díaz Mujer Usted tiene matrimonio Algo importante Le gustan las marcas Tenemos Yes Give Donna Karan Sí Tienen ¿Qué otra marca tienen ellos? GAP GAP Tienen muchas marcas Porque ella viaja Fuera de Chile Viaja a los USA A los USA A los Miami A los Miami A los Miami A los Miami Mucho, mucho, mucho Vita Mucho, mucho La Muj Así que ya sabe Díaz Mujer De verdad que tiene roba De todas las tallas Desde la S Hasta la Doble, triple, X, L Para todo tipo de mujer Para todas las mujeres Para todas las mujeres Sí Como McDonald's Tiene hamburguesas chicas Hasta las más grandes De todas Eso tiene mujer También tenemos a Serena y Saludable Me voy a buscar la comida Está en la portería Dios mío Serena y Saludable Usted quiere Bajar de peso Tiene enfermedades crónicas No tiene tiempo Para cocinar ¿Qué le soluciona Todo esto? Serena y Saludable Tiene diferentes planes Uno que es completo Bueno, tiene un nutricionista Pero me da ojo Porque sabés que a veces Preguntas Si Serena y Saludable Es solamente para mujeres Y no es así No Serena y Saludable Para hombres y mujeres Justamente Si vas al gimnasio Si vas al gimnasio Te cuidás del cuerpo Quieres aumentar masa muscular O reducir la grasita Para este verano No puedo hacer nada Tranquilo Serena y Saludable Es la solución Es la solución Mi amiga Michelle Torres La barra de Caguayana ¿Ustedes te van a cocinar? Yo le dije Amiga Llama A Serena y Saludable Que te lleven Usted puede elegir Desayuno Almuerzo Cena y snack O también puede elegir Solamente el almuerzo También puede elegir Almuerzo Snack y cena Ahí lo acomodan El plan Y usted queda De verdad Imagínate que mejor Llegas a tu casa Estás cansada No has visto De verdad Ideal También tenemos A Monona Spa Que me hace las uñas Mis uñas acrílicas Enmantado permanente Voy a decirle A la mujer de Monona Monona Spa Se va a conectar Elisa Nazar Que es una otra chica Que vive en los spas Era tofalasta ¿Ya? Cuando venga Cuando venga Te quita Monona Spa Te voy a llevar Y no se olviden Si usted va de parte Me sangre los ojos Tiene un 20% de descuento En uñas acrílicas Y en los mensajes De relajación Que vamos a tener que ir Nosotros Vamos a tener que ir A Monona Pero Monona Yo necesito Aparte de la uña acrílica Vamos a tener que Hacer un esmantado Permanente en los pies Porque yo voy a tener Que empezar a sacar Los tapas Ya cuando vayamos Contar a la playa Cuando vayamos a la playa No venda con tacos Que la enterrá ahí Como sonrilla ¿A mí qué va a usar para la playa? ¿Va a usar algún mona? ¿Quién va a usar? No, a mí no sé Yo me saco los tapas Si los tacos Yo me los saco Yo si veo algún cabina peligroso Yo me saco los tacos Lo dejo ahí Ahí no va Y por eso tengo que tener Uñas O sea Mi manicure Mi pedicure De Monona Spa Obviamente ¿Cierto? Y también tenemos A Lila's Carteras Lila's Carteras Que es nuestro auspiciador Nuevamente Este 2018 Buenísimo Son las hermosas carteras Ya nomás vamos a ir a mi ¿O gordito me han puesto una cartera? La última que me mandaron A ver Un sobre Por lo mejor hay un poco de matrimonio Y un sobre ahí que me mandaron Muy lindo Oye, son unas carteras muy bonitas Vamos a mostrar Algunas que me han mandado Por eso las mujeres Llaman conmigo Unica influencer 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 Porque no soy Yo no soy Yo no soy Yo soy Influencer Y bueno Por eso Todas quieren ser Influencer ¿De qué? Vengan llegar a las carteritas No se acagó Nada Y con las otras carteras Tampoco son Son caras O sea Miren que linda Esta Hermosa cartera Uy Mira que me encontré Miren gente Este fue un evento Debuto en este día El evento Nunca más Nos van a invitar Ya les dije Oye Javier Espinosa Blanco Dice Hermoso el perrito Ah La hermana del gordo Mi hermana Mi cuñada también La Javier Saludos Saludos nenitas Besos grandes Miren que linda Mi cartera Esta cartera ¿Para qué la pueden usar? Para la disqui Para la disqui Para la disqui La pueden usar también Para ir a un matrimonio Un evento de noche Se usa mucho Esto es como ¿Cómo se le llama? Sobre Así como para La noche lo sirve muchísimo Claro Y también para los hombres También existen Porque recuerden Que en las carteras También tiene Lina de hombre Tiene mochilas Oye ¿Qué más tiene? Claro Dice la señora Teruca Que dice Que saludes a la Anto Serna Que está mirando Amiga Anto Eso nos pasó así Saludos A la Anto Mi amiga Anto Que es amiga mía Desde el colegio Somos amiguísimas Se arrancó Bueno La Anto Serna Y mi amiga Amiga Estoy esperando Sus consejos Porque no te puedes Desconectar Porque en este momento Meditomás Vamos a dar La súper sorpresa Y necesito de ti amiga Anto Necesito de ti Mañana Tienes que estar ahí Nosotros ¿Cierto? Ah y me queda El último auspiciador Que tenemos Que es La Chechugona Bárbara Espinosa Mi amiga Yo le digo La Chechugona Mi amiga Bárbara Espinosa De Estudio Barbie ¿Por qué le dice La Chechugona? ¿Sabes quién? Porque estaba hablando De Estudio Barbie Ya Cuéntame ¿No sabés quién Se acaba de conectar? Antonio Sid Se acaba de conectar Antonio Sid ¿Ya? ¿Qué dice? Tiene los rulos Ahí Que si tienes que hacer Yo le digo Anda Yo siempre le recomiendo A Estudio Barbie ¿No se animan mucho Los hombres a hacerse algo Y me preguntan ¿Dónde te cuidas del pelo? Y por ejemplo El que tiene El pelo 3 Porque es muy poroso El podría hacerse masaje En Estudio Barbie O podría hacerse Eso que le hicimos En el cabello ¿Te acuerdas? Un shock de queratina Para que baje el freeze Y nutra su pelo Así que usted ¿Dónde tiene que ir? Don Antonio Le va a conseguir Un muy buen descuento A Estudio Barbie ¿Dónde? Me digas Oye Denme un segundo Quiero hacer Dos opciones Porque si no Me van a dejar En evidencia Mi amigo Christian Dice Saludos a todos Los especiales Artesanales Y por favor Sigan su página www.scarbeer.com www.scarbeer.com Y mi hermana dice Te quiero hermano Soy seguidora del programa Me encanta No me sangran los ojos Muy bien Claudia Me suena No sé por qué Se me repite 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 Hola chicos Otra noche ¿A quién te detenía con ustedes? ¿Sabes por qué le suena? ¿Sabes por qué le suena? ¿Sabes por qué le suena? Porque ella es nuestra nueva oficiadora Ella va a estar con nosotros En la sorpresa Que vamos a dar un rato más Ella tiene la tienda Only Glam Tiene ropa muy bonita Así que ya sabe Necesita ir a un matrimonio Necesita ir a la disqui Necesita ir a las feras En el mercado ¿Dónde puede cortar todo eso? Only Glam ¿Sabes que me encanta La disqui? A la disqui ¿Sabes que lo voy a usar? Sí, va a ver a la disqui Bueno, Marcela Cortés Rojas También dice Saludos bella ¿Qué era de Marcela Rojas? Marcela A ver La Marcelita Cortés De favorita Amiga Ella también tiene Una peluquería Ella hace masaje reductivo Hace varias cosas Marcela Deberías pensar No te desconectes Deberías pensar También este es un aspeciador Debes sanar los ojos Debería Porque ya Dile toda la gente que hay Y Diría muy bien amiga Tú sabes que yo Todo Mi policía no falla Tú sabes Así que deberías pensar La mierda De desconectes Y respóndeme Marcela Tanto tiempo Que no te veo Ella es clienta de la tienda Hace mucho tiempo Que no 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 me compra Chifrecitos Porque llegó patalogo nuevo Puede ser mañana el pedido Así que Si quieren fotos nuevas De la ropa Por Instagram Si mostramos el audio Ya Mostramos pues Ah dale Antes que hagamos eso Cariños Carolita Todo bien con los datos Gracias Claudia Raling Ya Muy bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Y entonces Esa fue mi participación Señoras y señores Estamos acá Vamos a mostrar Y sigo diciendo Vamos a mostrar Sí Vamos a escuchar El audio De De Inti De hoy en la tarde Entonces para que la gente Más bueno Vaya cachando Lo que nosotros vamos a hacer Y vamos a empezar a hacer ¿Ya? Así que Atentición Atenti 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 Mañana 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 de la noche Después de El programa nuestro Después de Los dueños de la tarde Va Me sangran los ojos Mañana va Me sangran los ojos Eso quería decir Vamos a la pausa ¿Qué tal? Bueno Como pudieron escuchar detrás La voz de Roberto Dueñas ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué les vamos a contar? Vamos Cuente Sintetizando ¿Y cómo estoy? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? La 1, la 2, la 3 La 1, la 2, la 3 Les vamos a contar Que el formato del programa Me sangran los ojos Desde mañana Bueno ya desde hace varios días Cambió Porque ahora vamos a estar No solamente En estos en vivo Que vamos a hacer Esto es genial ¿Te gustó? En toda la gente que participa Te manda saludos ¿Te ves? No piensen que se han librado De nosotros los eventos Porque vamos a seguir Yendo a los eventos Con el EMA Y vamos a sacar Entrevistas Vamos a seguir en eso Pero aparte Vamos a tener Un programa Desde la playa En directo Desde el estudio De Mi Radio Vamos a estar Al lado Del Baculich Restaurante Vamos a estar ahí Con nuestro super estudio Mañana Vamos a estar De 9 De la noche Mañana vamos Al piloto Mañana Estamos con el piloto Vamos a estar Bueno con EMA La Caro Obviamente Va a estar Alejandro Ahí Encargado de todo Lo que es las redes sociales Entonces ustedes pueden mandar Todo lo que es Saludos Vea Instagram Facebook ¿Qué más puede ser? Facebook Instagram Bueno de cada uno De LEMA De La Caro De Mi Whatsapp Vamos a estar Por el fanpage Vamos a estar también En vivo Aparte Eso Aquí también Aclaremos el tema Vamos a transmitir Por la Onda radial De Mi Radio La 98.5 Serena y Coquimbo Y 94.3 Si no equivoco Es en Ovalle Aparte de eso Para todas las personas Que tengan smartphone Pueden descargar La aplicación De Mi Radio LS A través del Play Store En caso de Android O del App Store En el caso de iPhone Y pueden bajar La aplicación De Mi Radio LS Y con esa aplicación Van a tener La alternativa De escuchar El programa de radio En vivo Por lo tanto Nos pueden escuchar A través de la radio Y además Vamos a estar Grabando en vivo A través de Facebook Live De Me Sangre en los ojos El fanpage Entonces Víctor Explícale a todos Nuestros auditores Los que nos ven Y también A los posibles Opisodores Que podemos tener ¿Cómo va a funcionar ahora? Me Sangran los ojos Por favor Bueno Primero que todo Nosotros Vamos a salir En la radio Gracias a ustedes Porque ustedes Lo pidieron Porque ustedes Lo necesitaban Gracias a Teruca Gracias a Teruca Gracias a Teruca Gracias a Teruca No voy yo acá Háganlo usted allá Vale, vale, vale Gracias a Teru Gracias a Teru Porque ella es Palo, palo Es de arriba Es de arriba Bueno, vamos a salir En vivo Todos los jueves De enero Y febrero A través de la 98.5 La idea es Poder hacer un Me Sangran los ojos En vivo En la radio Con la gente Vamos a dar tips Vamos a hablar Un poco de moda Vamos a hablar De las fiestas Que pueden haber Acá en la región Eventos Conciertos Cosas culturales Que se yo Y Y a todos Disculpa Y a todos los calientes Y las calientes De esta región Ya llegó el EMA Ahí va a estar el EMA Ahí va a estar el EMA Ahí está Amigo Rocío Tengo que Ah ya No importa Ya lo dije Estaremos Estaremos Él va a estar Entrevistando a los turistas Al que pase Para fuera de la radio Ahí El que pase Argentino Chile Lo que sea Cualquiera Ahí estaremos Ahí estaremos Y les vamos a estar contando De los carreras De la noche Del fin de semana Dónde pueden ir Y la verdad La verdad Lo que nos ocurre En ese momento Eso vamos a hacer Si tenés preparado Porque la verdad Es que mañana Estamos full Si Mañana Bueno Mañana vamos a estar Con el programa piloto Entonces Toda la gente Que está ahí Escuchando Lo está viendo En este momento Mañana Sintonicen la radio A las 9 de la noche Pueden escucharlo Como decía Alejandro A través de la aplicación Mi Radio LS No Mi Radio LS En App Store En App Store Y Play Store Lo pueden encontrar Si vienen en Android Pueden sintonizarlo En la radio Propia del teléfono Y bueno 98.5 94.3 En Ovalle 98.5 En la Serena Coquimbo Señora Teru Mañana hay que estar atenta Porque necesitamos Rating Anto Necesitamos Toda tu fuerza De mañana Todo el apoyo De todos los seguidores Oye ¿Sabes lo que nos hemos decidido? ¿Con qué Whatsapp? ¿Con cuáles todos los teléfonos Vamos a trabajar mañana Más estamos en la radio? Para que la gente Nos mande O lo vamos a hacer ¿Y cuáles Nos hacemos acá? Es que Sí Yo creo que Vamos a estar A través de Bueno Facebook Live Y que ahí Nosotros nos vamos A retroalimentando Con los saludos Con las cosas Que ustedes quieran Contar Mire la que dice La que dice La que dice La que dice ¿Dónde estoy? Eh Aquí Acá Para decir Felicitaciones Avisaré a todos mis contactos Para que te vean Y te escuchen De Chile y el mundo La señora Té Acá 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 Eso es lo que más Es lo que más necesitamos Que todos nuestros auditores De este De este loco proyecto Que en algún minuto Se nos pasó por la cabeza Sí Mañana pasen el dato En la medida De que tengamos Una buena recepción A través de la radio El día de mañana Esto puede ir tomando Mayor Mayor forma Y vamos a ir Mejorando La Anto Mi amiga La Anto Usted no me pone Sí, Karen Tú sabes Que soy Fiel auditora Sí De verdad La Anto Amiga Que debemos No sé Usted amiga Cualquiera dice Que usted necesita Porque usted de verdad Se aporta la raja Con más sangra los ojos Y es una amiga De años De verdad Es muy buena amiga Usted lo que quiere Amiga Usted quiere ir al estudio Mañana a vernos Vaya al estudio O sea ¿Quiere ir? Vaya Vaya con la Romy Vayan a vernos Mañana al estudio Porque ahí podemos Tener público Vaya 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 Y así también Conoce A la bendición Uno Bendición Dos Bendición Esa bendición Uno Bendición Dos No yo creo que La bendición Uno Porque es el que Tiene más Amigradores Amigradores Y amigradoras Bendición Uno Bendición Uno Gracias Sí Él 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 Ahí sabe Que juega Casi ¿Cuál es el dos? Bendición Número Dos Camila Jesús Meri Rally ¿Es algo de la Ale Meri? ¿La bola Roberto Dueña? No Y el segundo apellido ¿No te suena? No Sí Es prima Pero Parece que No sé ¿Para Ale Meri? Parece que Mi tío Es algo De la Ay no No Con las patas No sé ¿Qué dijo? ¿Por qué a mí No me dijo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué dijo? Emiliano Almirón Ah Emiliano Es un periodista deportivo de Tucumán Tiene su programa también de televisión Todo Sport Se llama Muy buen periodista Así que Ahí nos están mandando éxito Patricio Ernesto Ufner Está recopado Está recopado Recopado Sigan adelante Paciencia y esfuerzo Saludos y éxito Ay muchas gracias Patricio Ernesto De verdad Muchas muchas gracias Porque eso es lo que necesitamos Bueno Paciencia no tengo mucha Déjeme decirle Porque hay que ser sincero Yo paciencia no tengo mucha Pero Ya lleva Imagínate Ya cumplimos Más de Ya cumplimos un año Desde que estoy como panelista en la radio Ya cumpliste un año Sí Un año ya Un día como hoy No En enero una vez me invitaron Y nunca más Dejé disco Y aquí estamos Yo no sé si se arrepentieron de arrepentir o no Porque la invitaron por un programa Y no la sacaron más No me sacaron más Pero bueno así es esto Debemos decir Transparentemos Y después de febrero Bueno todas las cosas Que Dejó decir Que también me ayudaron Porque hay que reconocer Que me ayudaron también A tener más plataformas Y ahora Estamos en esto Que me gusta bastante Y Se nos ocurrió esto Que irnos a la radio Así como fijo Bueno Vamos a ver como nos resulta Y bueno Hay que ir a bajar Es increíble lo que está la Serena ahora Lo que es en enero Sí Impresionante Debo decir que Saludos a todos Emiliano un saludo Un beso gigante Cuando vengas a Chile Chile No No es nada De la Ale Medi Solamente Alcanza el apellido Sí Porque no tiene que poner Unas copuyentas Camila Unas copuyentas No quiere saber Si hay alguna cosa ¿Usted me quiere contar Alguna copucha Alguna cosa O usted me Haz nada más Cualquier cosa Nosotros damos un nombre No No damos nada Somos así Nadie va a saber Aquí no sale ¿Cierto? Aquí queda Aquí queda ¿Qué pasó? Estamos viendo estadísticas Alguien tiene que preocuparse En los números Bien ¿Quién es el carajo De los números De las redes sociales Y todo Puta En general Está un poquito más pendiente Soy yo Pero hay entre todos Compartidos Miren Debo contarles Que hasta el momento Llevamos 78 comentarios 5 veces compartidos 5 veces compartidos Y 427 reproducciones Y en este minuto Tenemos un alcance Total del fanpage De 828 personas No Estamos avanzando Chúpense 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 Y de pasadita Le estamos haciendo terapia a Rocco Porque con esta huella que tenemos Rocco Está mucho más sociable Porque también Arisco Mirá Voy a leer Lea ¿Qué dice? Rocco Roba cámara Sí Que recién lo enfocamos Salve la madre Pobrecito Ya Filar Monizaga Ella es mi amiga Me invitó a su cumpleaños Y no pude Porque este 8 Para tener un evento No Este 8 La bendición La bendición La bendición ¿Qué pasó conmigo? Ya Es mucho más De tener el programa en vivo Es más relajado Me encanta Les va a ir súper Pili Te pasaste Te pasaste Y Bueno Esa es la idea Esa es la idea Y lo otro Marcio Gutiérrez Se me encanta Rocco Ay mi Nuestro hijo Y le Vale Castillo Rally ¿A todas las familias? Oye ¿Cuántos son? No sé No había televisión Estoy sospechando De las 500 y tantas veces Mira Sabes que mi abuelo No tenía televisión Son como 800 en barro Entonces tengo 10.000 primos Es genética La hueva Ah Entonces Estoy sospechando Que esto está arreglado Por lo menos La mitad La visualización No podemos hablar de nada Nos amenazan todo el rato Yo Yo me retiro esta hueva ¡Horror! Me retiro indignado A ver papita ¿Estás sin llorar? Te dije que no es sin llorar Sin llorar ¿Y si querés llorar? Llorar Como dijo Bueno no puedo hacer el gesto de Moria Porque no tengo lo mismo que Moria Ay tengo una amiga que le sabe tan bien eso Pero bueno Ese huevo nunca nos ve ¿Querés colgarte de mis lolas? Ese huevo nunca nos ve ¿Qué? Ese huevo hasta ahora está durmiendo Pero podemos estar de vacaciones Por eso Gallito Boni Amigo Berino Penado Naco ¿Dónde están? Bad Boni Oye Bad Boni Gina Silva Dice éxito mañana Y estaremos a Ah que bueno Estaremos a Oye si Volver a reintegrar Por favor Que le pasen el dato A todos sus contactos Redes sociales Vía Instagram Facebook Que nos escuchen Mañana a las 9 de la noche Vamos a estar después de los dueños de la tarde Después de Roberto Con el primer piloto Para que nos vaya bien Para tener toda esta interacción Que nos va a ir a dar bien Que nos va a ir a dar bien Como dijo la tía Jolly No No necesitamos la tía Jolly ¿Cómo eso? Tenemos la tía Teru ¿Qué? Eso te voy a decir La tía Jolly Santa Rucá Santa Rucá Con el A ver ¿Todo o todo allá? ¿Soy la Téru? Dale Dale Ah, está más condecorada que Sí, entonces mañana Atentos todas las 21 horas Porque reitero Vamos a estar después de Indy Con Roberto La tía Lilian Y gracias a ella Yo ubicé a este hombre Sí, a la bendición Sí, a la bendición Claro y sus bendiciones Claro Claro y sus bendiciones Me están carlos Uno, dos, tres Mira esta bendición La yo y la última bendición La bendición esta, sí Bueno Todo pasando con el programa Sí, Lilian De verdad Y gracias a ti Que por fin Ya sabéis Ya ubicamos esta bendición Sí, de ahí Bueno Sabéis que no estoy en la de Lorena Figueroa Y de ahí De la Lorena Pasamos A la de Lilian Y de ahí ubicamos la bendición Ahí lo ubicaste Sí, ahí lo ubiqué Porque ahí Se dio todo Digamos El universo Conspiró Para esto Sí La verdad es que fue loco Como nos fuimos encontrando todos Sí Fue bueno Con todo gracias a la Lady 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 La Lady ¿Por qué? No sé A mí me cae bien la Lady Me cae bien la Lady Yo me acuerdo que la Lady 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 es como el alma de Carpelli Sí, es verdad Sí, es verdad Le dije a Lady Que me gustó mucho Yo soy fanático De los varos De los solitarios Me gustó mucho Lo que tenía inmediatamente Mis amigos Todas Pero regalé No Es que era el último Que le quedaba No 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 Yo te voy a dar un solitario Sí Sí Hay gente que se quedó bien solitario ¿Te perdiste el evento en el fondo en realidad? Sí ¿Un evento? ¿A dónde? Eh, al Hotel Sol La Serena Ah, sí, po Sí ¿A Jebo? Ah, sí Ahí estaba el solitario, po Solitario Bueno, lo bueno es que ahora le ocupa menos espacio que antes Porque cuando yo lo conocí, ocupaba bastante espacio Ahora le ocupa menos espacio, que eso igual es importante ¿Cierto? Porque Como le dije alguna vez que no se lo tomó bien por mérito propio Así que vale Ah, no Esto es Por favor, escuchemos Escuchen esto A ver Mi amiga Berito Osandón Mira, Berito Berito, perdón, Esquivero Osandón Amiga Mi amiga Querida Amiga, ¿cuándo crees que me va a dar una cita para apuntarme con usted por la chucha? Oiga, que está tan ocupada Bueno Amiga, mucha suerte por este año Que entré a verte y agradecer la innovación y las ganancias De arriesgarse en cada capítulo Besos, amiga Usted sabe que a mí todas las críticas, sus consejos Yo siempre estoy muy pendiente Así que un beso grande para Berito Uno está pendiente, uno está pendiente Sí Berito, una muy querida Muchos besitos, Berito Raúl Colombre Raúl Colombre Sí, ¿quién es? Raúl Colombre es el dueño del gimnasio de Concepción Dueño del gimnasio donde yo iba ¿Nos manda saludos? Sí Oye, ¿quién manda saludos acá? ¿Quién? ¡Bibi Kroosberger! Pero ella sí Muéstrala porque ella es Bibi Kroosberger Una niña que nosotros tenemos Pero, di la verdad, sí Porque no nos queremos Yo la Bibi Kroosberger Dile la verdad, Rosa Dile la verdad, Rosa No nos queremos Yo la Bibi Kroosberger Dile, ¿sabés qué? Raúl hace desfiles de moda Y llevan también a personas famosas de Argentina A Concepción ¿Verdad? Bueno Bueno, es el mejor gimnasio del gimnasio del gimnasio ¿Y tiene que ir allá a nosotros? Sí ¿Qué? ¿Qué? Estaba preguntando si había dejado la caga cuando boté los puchos de la... No, no, no No Pero no, 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 pero no ¿Quién es Rodríguez Rodolfo? Un vecino De nosotros No te creo No te creo Vecino, digame una cosa Acabamos metiendo muchas bubias ¿De dónde es? ¿Cómo se va? Digamos, Rodríguez Rodolfo Vecino, ¿dónde es usted? De acá en el condominio No, no, ya Es éxito, pero ya No No, vecino Pero acuéntense Pero acuéntense Ya Vecino, diga Es como que la foto perfil de Rodolfo Rodríguez Tiene como foto de, no sé, de hueviado Entonces debe decir, chucha, viva, en el mismo edificio de la cabrón, la roja roja No pase con direcciones No, pero ya le pacho que la gente No, él No, lo bueno Sí, lo bueno es que Acá en el condominio Bueno, subíamos ya nueve años viviendo acá Y nuestros conserjes Son la raja Don Joel Es todo joven porque digo Don Joel Don Joel Don Víctor La señora Alma Señora Alma, ¿ustedes me tienen fe? ¿Me estarán viendo la señora Alma? La señora Alma Yo, sin ella, no sé qué haríamos Señora Alma, muy buena Chalajadora de acá del condominio La señora Impecable Todas las áreas comunes de este condominio A mí me gusta la gatita Luna La de abajo La Luna Venus, hueón La Venus Pero a ella le pasó algo súper penca Sí Alguien Un descriteriado Un tarado de este condominio De este condominio Podéis creer que le pegó Le sacó la cresta Y él tuvo que perder su ojo Pero ha perdido un ojito Sí, sí, Vicky No tiene un ojito Quiere abrazo Hombre, mujer, gente ¿Venus o Luna? No, yo le pongo nombre Yo le pongo nombre Yo le pongo nombre Tengo como Rodríguez, Rodolfo Yo quiero saber quién es mi vecino Está, vive en el departamento acá al lado ¿Qué? El número, nada más ¿Quién es el número? Vecino, dígame quién es usted Dale, dale Sí Vamos a ver Si se escucha No sé Ro es un amor Ay Y lo conoce a tu prima Vale Castillo Ro no lo conoce Ro no es un amor A ver ¿Se conoce? 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 Ah, mira ¿Se conoce? Ah, pero es uno Vale Castillo ¿Conoce? Álvaro Rodríguez Lo conoce Lo detestígalo ¿Qué será? No, está bueno Está bueno Interactamos entre nosotros Interactamos Vecino ¿Usted quiere hacer un aporte? Venga nomás O sea, que ahí tenemos Venga nomás Echa la comida Y esto ¿Qué es lo que vamos a hacer? Viene que lo vamos a hacer Ana Sarseki Ana Sarseki Sí, es un Mira también lo que hace La Claus de Rani Él es muy simpático Rodríguez Rodolfo ¿Qué es? ¿Rodolfo? ¿Qué es? ¿Rodolfo? Vino por favor ¿Quién es? Oye Pero lo bueno Lo bueno Que se acuerda Mi vecino Que tenía al lado Se fueron Se fueron Los que le dejaron acá No, se le dejaron Como delincuentes Oye Terrible esa gente Pocito Acá hay una comunidad Hay que portarse bien Fuimos compañeros de trabajo Compañeros A ver Es prima del píster ¿No? Así que todos quieren Estigo acá ¿No sabe? Sí ¿Qué es hecho? Les voy a hacer terapia A todos Es psicólogo Sí ¿Psicólogo? ¿No el de las corritas? No Dame un segundo Ya estamos investigando Que ya no contéjelo Que vamos El Hello Kitty Está medio lento Me disculpan Pero Amigos de compraron Pelado Naco Me dijiste que después Volvía Es cierto Sí Que está de vacaciones Viste Que está No No está de vacaciones Está de días libres Ah Está de días libres No es que trabaje En la cárcel Señora Señora No El trabajo en París La Serena Con la Margarita Cuellar Amiga Margarita Cuellar Un saludo para ti Ella es una jefa De París Que ella De verdad Es un cielo Todas son un cielo Todas son una bendición Todas bendiciones ¿Quién más amigo? ¿Más hablado? Bueno Está bien ¿Quién les va a hacer terapia a todos? Pero ahí Entre psicólogos Nos vamos a entender Ah De verdad que Entre psicólogos Nos vamos a entender Acá no Sí Sí De verdad que Emma También es psicólogo Cuando quieran analizar A mí ¿Qué pasa? Sí No Oye Y bueno Mañana igual Estoy un poco nerviosa Para mañana Ah sí Sí Igual Pero si es un poco más De lo mismo De lo que Venimos haciendo No Él tiene ese auto Que me gusta mucho Un Volkswagen Ah El Volkswagen Ah sí Un saludo para ti Sí No Muy muy Ya estamos claros ¿Quién eres? Sí Saludos Ya sabemos Era Rodolfo El vecino Claro Tiene el beneficio al lado Al lado Sí Tiene el beneficio al lado Y Sí Igual Estoy un poco nerviosa Igual mañana Va a estar como El piloto Tal cual A mí me sabés Que podría ser la gente Que puede subir historias A Instagram De cosas que le salen A los otros Y etiquetar Etiquetar el programa También Si ven alguna ropa O algo que le haga Sangrar a los otros La suba a historias De Instagram Etiqueto a mesas A los otros Sí Porque te voy a estudiar La embaraza En mi Facebook Porque una amiga mía La Patti Una amiga que Trabaja en Joy Ella subió una foto No persona Claro Sacó una foto De una persona Pero así De espalda Sí Hoy la gente Que se pone grave Empiezan a sacar Que viajan Fuera de Chile O sea No importa O donde mierda van Empezan a sacar Que los viajes Que éramos Un poco menos Que ignorantes Porque El último Mudo en Miami En Miami O sea Así Que no sé qué En Miami En Miami De verdad amigo Eso fue Penta Porque la gente Se pone grave Y empezan a sacar Sus viajes Oiga Si a mí no me interesa Esto quiere Que a ver Sus viajes Sube el pasaporte No tenga idea Haga un programa De viaje Nada lo mismo Por favor Ahora hay que presentarle A Manuel No No Porque vamos a ir Trabajando aquí Porque no estás Trabeando Deje localir Por favor Sí Oye Que dice Alto Serna En el programa Imagino que estará La sección Del cajón De las muñecas Ah bueno Es que la gente No sabe Sí por favor Cuéntanos Yo les voy a contar De qué se trata La caja de las muñecas A ver a ver Yo tengo una caja Ajá Este último Tengo la usado Bueno Se trata de que yo Cuando tengo Alguna amiga Que me está desviando Una muñeca Bien bonita La tengo bien linda Yo la aconsejo La acompaño Sí Pero cuando la muñeca Se pone mala Amiga Huebona Habla tonteras ¿Qué hago yo con la muñeca? ¿Qué le hacías a la muñeca? Bueno A la amiga Le convierto muñeca Y la dejo Pero para la cargar De chubía Y la mando a bajar A la muñeca Sin cabeza Sin pierna Y de ahí nadie sale Son muy pocas Las que han sacado La caja de las muñecas Y ahí quedan Y ahí quedan Como muñecas De chubidas Ahí quedan Las muñecas Así que Amiga Bueno Nosotros tenemos Una caja de las muñecas Usted sabe Quien están adentro Usted sabe ¿Sabe quién es? No podemos No, no hombre No se dan Pero le antes ¿Sabe quién están? ¿Sabe quién es? ¿Quién están? Cada uno sabe Y cuenta que solo dos Han logrado salir Dos Solo dos amigas Solo dos muñecas Y se salvaron Porque son amigas muy queridas Sí Solamente por eso Por ahí una vez De repente Dancana no tardan De nuevo La muñequeta Se pone en hueva Pero ¿Qué? Se pone en hueva Alguien lamenta hace mucho tiempo ¿De acuerdo a Anto? Se trabaja de muñeca Oye, del colegio Tiene tantas muñecas Dentro de muñeca De ahí tiene la murejo ¿Quién es muñeca? Se tomiga a Anto A todas A todas Oye, sabís también que no Albany Rosales ¿Es la verdad que dice? ¿Como que no se nota el mensaje de Albany? Está maravilla parece ¿No? Albany Dígame ¿Qué puse? Ay, no sé No me sabe Albany Mira Al Víctor Montaner Un saludo para el que nos está viendo Víctor Montaner Un beso para ti 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 Y se me dio Un beso para ti Un beso para ti ¿No? Víctor Montaner Un beso para ti Oye, no te hemos olvidado Estamos muy pendientes de ti Y ¿Qué más? Yo estoy esperando Dame un saludo a Víctor Oye Un saludito a Víctor Que nos está bien Víctor, te queremos Te llevamos a nuestro corazón Te queremos acá Te queremos Te queremos Lleamos aquí siempre Te bañamos a tu calle El cuero Sí, te amo el cuero ¿Cuándo la venía de Víctor? ¿Cuándo venís, Víctor? ¿Cuándo volvés? ¿Cuándo volvés, Víctor? ¿Cuándo volvés? Oye, ¿cuándo volvís, huevón? Vétalo Es buena, ¿cuándo es Víctor? Sí Buen chato, buen chato Es demorado Sí Oye, no deja Pero Oye, tenemos la cara De la tarde No deja el interés en cambio Sí Otro va Pero ese, ¿sabes lo que hace? Ese va a la caja de las muñecas que le tengo yo Y las saca Y las armas Y las... Y las congeleras Y la... ¿Qué es lo que hace? ¿Cuántos segundos? No le cae la muñeca Él se aprovecha de las muñecas que la tengo ahí Se aprovecha Se aprovecha Qué feo Gabriel Sáez ¿Es amigo de uno de ustedes? Gabriel Sáez Sí, es un amigo desde Tucumán También nos está viendo un científico Grosso ¿Científico? Tiene unas investigaciones Oye, chicos, las estamos dos a veces Viendo en Argentina, ¿no? ¿Verdad? Sí, con sus investigaciones Muy, muy buenas ¿En serio? Un amigazo Amigazo, también Que supuestamente venía en febrero Así que nos estaremos esperando a Gabriel ¿Oye, soy harto argentino? Sí ¿Harto argentino? Está lleno de chef Lleno de chef Está lleno de chef Bueno, acá tenemos uno Que van a Lenshoy Van a Lenshoy Van a Lenshoy Y están recopados ¡Arre! El arre ¿Qué pasó? Bueno, que no quiero... Hoy la cabita roja Esa mujer ¿Verdad, dónde está? Quiero te conectar ahora La cabita roja no se ha conectado La bárbara tampoco No, hijo, qué eres culaz No, hija Es verano ¿Cómo no la van a estar bien? ¿Puedes ver después? Sí, después nos vemos Es verano y hace mucho calor ¿Y esta, la astrokausica? ¿Dale? Le da alegría el calor No, yo de verdad Hace calor en la cuerpa Lo que pasa es que en el baño me sentase como medio raro porque hoy día no me hizo bien el... Es como que me agarró el aire amaredo Y me decían que fuimos en un mercado Que pedo pingüino en la hueá Que sabe el ácido ¡No andai repelado! Me decimos que me roto el guardia Ah si, lo que nos pudieron quedando Es un amigo gordito ahí, no? Si Bueno que tenés acá el hueón que teniendo el guardia a veces pasaba por la ala Oye Gabriel Saez dice gracias por el saludo Voy a... Para ir a la disqui Ven, ven Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando Si, ven, te vamos a llevar ¿A qué disqui le gusta a él? ¿Qué crees tú que le gustara a él? Ovo Seguro Vamos a la disqui Cristina, la Cristina no nos ve nunca La Cristina no nos ve nunca No Cristi Te vas a hacerte una cliente para Ovo Porque la gente... No, él va a los mejores madres de la gente ¿Si? Bueno, te vamos a llevar Reggio, Reggio Gaby Igual te vamos a llevar a una que no Que ya vamos a ir nosotros a grabar allá Ya vamos a grabar allá Vamos a ir a grabar allá Porque la gente... Le gusta el show también a Gaby Si quieres saber, le gusta Le vamos a llevar allá Es que es un científico raro Porque él es científico, viste, con todas esas cosas así Científico loco, pero le encanta el show Y el show cero el científico Y lo vamos a tener así como que venga... Hoy, de hecho la gente que mañana pase por el estudio Vas a saludarnos pues ¿Cierto? Si, estaría bueno Bueno, no sé dónde vamos a estar Porque con este clima no sé si vamos a estar adentro En el segundo piso Si, no sabemos si vamos a estar arriba o abajo O abajo ¿No cachan? Porque igual el segundo piso Primero o segundo piso Va a depender del clima Por eso yo entiendo a Linti Que andaba con fatigitis Ahora te entiendo Porque estoy... Y eso que estaba... Estuve a la... Temprano A las 5 de la tarde Pero corrí una... Cierto que corrí un viaje Hasta... Hasta este hombrecito Hasta la bendición Está acabado el frío Si, pero llego acá y... El calor... Es que... No, o sea... Lo que realmente es que no sabe... ¿Sabes lo que me pasó? Es que... Al sol me daba calor Uno iba a la sombra Salía mucho viento Entonces... Me daba frío Ahí está... Calor, frío, calor, frío, calor, frío ¿Y cómo esta mujer? Yo lo... Cualquier cosa que digo ¡Ay! La vieja de mierda ¡Ay! La vieja de culera Me gusta marearte Me gusta marearte Entonces... Uno no puede decir nada ¡Ay! Qué pesado Ah, pero si le decís que vamos a la disquilla ¡Ay! ¡Ay! Va al tiro, va al tiro Va al tiro No, si el otro día fue... Te voy a contar ¿Cuándo? Fue el otro día a carretear Y le dio la cagada Y se vino Que estaba fome Sí ¿Si o no? ¿Cuándo fuiste? Para navidad Eh... ¿Cuándo fuiste? No... Como un... Un día a semana o sea Un día a... Fue a ver la cagada Se os vino Pero es que bueno, ahora... Ahora... Lo que es grande La verdad que todos los días Está increíble Lo que es avenida del mar... Lleno Pero está con escenas pesadas Yo creo que ya como... La quincena por ahí o no? Como el 10 Igual ya se ve mucha, mucha gente Sí Sí Mucho material... Vas a tener mucho material ahora Sí Bueno, igual yo le explicaba a algunas personas Que me encontré fuera de la radio En la playa Que igual nosotros no solamente vamos a hablar de... De... De moda Ni vamos a elegir la mejor o la peor vestida Porque... Obviamente acá vienen turistas Turistas... Probablemente aquí la gente no la conoce Obvio Pero también... Nosotros vamos a estar en el programa mañana Vamos a estar hablando de los carretes Sí De... De la actividad que hay Que la gente le importa mucho eso Que es lo que hay acá en la Serena Claro, lo que hay... Si, pucha, de repente quiere pasar con un turista Preguntar algún dato Que pasa... Porque de hecho en el... En el... En el... En la radio... Hay un mapa Eso es lo que... Pero sé que es muy bueno el mapa Porque yo hay muchos lugares que no conocía Y uno con el mapa va viendo Bueno, ¿dónde puedo ir? Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa Soy el mapa, soy el mapa Soy el mapa Claro, entonces hay muchos lugares más para... Soy el mapa Y no solamente la noche de la Serena Sino que... Muchos lugares para ir Muchos lugares entre niños y todo Entonces, ¿qué pasa? Que... La gente pasa la radio Mira el... El... La gigantografía que pusieron Y... Se informan De los lugares que quieren ir Y a menos pueden contar a nosotros Lo que quieran Entran y esperan Eso es todo Si... Si... Vamos a estar haciendo esto mismo en vivo, ¿cierto? Lo hacemos esto ¿Qué cosa? ¿Esto mañana? Si Si, mañana vamos a estar igual en vivo Si Mañana vamos a estar en vivo Mañana vamos a estar en vivo Y... Esto es lo que se viene Para el verano Que tiene que estar más... Gastón Cerezo ¿Quién es? Gastón Cerezo Es un amigo también de Concepción de Argentina Ya Oye, cuando decís Concepción Yo me imagino al sur de Chile Concep... No, este es Concepción Tucumán 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 Si, pero yo voy a decir La Concepción del sur No, pero es de Chile No, es de Tucumán 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 Oye, igual que... Es de... No, Rodrigo Feña ¿Quién es? Oye, es de Lila eso ¡Ah! Se conectó Ay, se me fue ¡Rodrigo! ¿Dónde está Rodrigo? ¿Dónde está Rodrigo? ¿Algún fue aparecido? No, Lila en Raling No, 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 no Parece que se fue A ver ¿Se fue? ¿Se fue? ¡Ah, se escondió! ¡Chuta que gente rara! ¿Se fue? ¿No está? No, no aparece Ya ¿No está? A ver ¿Cómo vas a saber lo que hacemos si no nos ve? Oscar Pelado Urbina ¡Oh! ¡Pelado que vuela contigo! ¡Un gran abrazo chicos! ¡Está buena la conversa! Oye Pelado Te tenemos un Te tenemos una propuesta Te tenemos una propuesta Te tenemos una propuesta ¿Dónde está Pelado? Acá Está para allá Puedo hacer asistirme Ya ¿Dónde está Ají Miel Bistró? Pelado ¿Me dio hambre? ¡Chin chin! ¿Qué te parece? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuándo querías grabar? ¿Cuándo querías el programa? El martes El martes queremos hacer un video Martes 9 ¿Qué te parece? 9 de la noche En Ají Miel Bistró Vamos a hacer mesangas a los ojos desde tu local ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Meneces? Me tenés que ofrecer algo así Porque estos comen como caballos Y te digo ¡Tiren y comen! ¡Comen! Es más barato 21 Que dejo con salsa para todos Fue más económico Pelado ¿Qué te parece si vamos a grabar Una de ayuda Martes en la noche A Ají Miel Bistró ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ahí estamos ya Oye pero cuesta claro ¿Qué es? ¿Qué es? Ají Miel Bistró Es un restaurante Nuevo Que está en cisterna Llegando a Los Perales Y es un restaurante Bistró ¿Eso qué significa? Bueno Cocina Doctor Nuestra querida amiga Fran Es la chef del restaurante Fran y Pardo Y propietario junto con Oscar Tienen una propuesta sumamente interesante En cuanto a gastronomía En cuanto a gastronomía Y nada Los dejamos todos cordialmente invitados a Gimiel Bistró Un maravilloso restaurante precioso Que si el Oscar El Oscar El Oscar es pelado al violencia Pulento Pulento Ya Perfecto Estamos dados el martes entonces Nueve Transmitimos en directo desde Gimiel Bistró ¿Y le podés tener la freya a esta gente? A estos niños ¿Es como si fuera un sancho? Oye Estos comen Que allá hay que Estos niños Hay que alimentarlos ¿Somos 30? ¿Deportistas de alto rendimiento? Claro ¿No? ¿Se está grabando en serio? ¿Por qué preguntarle al hombre? ¿Cuántos son 4? Dicen pero comen como Como de un regimiento ¿Y si va al Inti? El Inti no se alimenta Pero lechuga Lechuga no come Pues bueno, come lechuga Acá el pelado viene a decir Que se sienten entre los jardines y las higueras Ahí está A ver La alintilla no quede pelada Entonces calles que no cacho una Y cuéntame peladurrina Eh... Hoy día tuvieras ñoquis Al... El menú En el menú había ñoquis O sea, hay amamada ellos Ema Nosotros qué? Porque a nosotros con Ema no nos gusta Alcoholizarnos Una cosita así Te morí los piskisauer Los piskisauer Oye, tienen un melón Eh... ¿Te acuerdas que se llama? Melón con vino Melón con vino ¿Cómo te estoy diciendo con un restaurante alto nivel? Oye, pero un melón con vino Gourmet pues Mira, la Fran Pardo es capaz de crear Claro, el presentado en un melón decorado Por supuesto Mentira, tienen unos tragos maravillosos La Gil Miguel Eh... Sopla, pelado, por favor Eh... Amigos, feliz año Te doy un abrazo Te lo doy cuando te vean Eh... Es mi amiguito Peladito Eh... Peladito Eh... ¿La Fran? ¿En qué estado? No, no se han conectado Darías que no se están hablando de ustedes Pero... Yo tengo que estar con mucho trabajo Sí Oye, el restaurante se van a morir Porque es muy lindo Yo estuve viendo fotos de los restaurantes Es precioso Bueno, lo decoró Sí El pelado Pelafran Ellos hoy hicieron todo Muy buen gusto Muy buen gusto Tienen un sillón, pero... Tienen unos sillones en la raja Tienen un bar interior ¿Qué cosa tienen un sillón en la raja? ¿Cómo es eso? Ya, ya van a pensar que no Oye, dice que mañana hay chuletas glaseadas con miel y limón Ohhhh, qué rico Y ese es el menú diario Ojo Aparte, tiene toda la opción de carta Plato a la carta Tablas Chuletas de mandarina Chuletas de mandarina Chuletas de mandarina Una maravilla Con papas salteadas Con tocino No... Que rico Oye, guárdale esto Guárdale esto Para la recalentada Para la recalentada Si no importa lo que sea No, para la recalentada Pelado, tú sabés que yo... A mí podés dar una lexuguita y yo quedo un poquito de la vida Y ya está Pero estos no Y bueno Pelado, ya sabes Mañana Desde las 9 Vamos a estar en nuestro programa de... Lo que te comenté el otro día ¿Te acuerdas cuándo fue a Morsel? Bueno, estaba resultando todo Y mañana vamos a tener nuestro programa piloto En la playa Oye, sí, entonces hago nuevamente un llamado a toda la gente ¿Qué cámara? A esa cámara A esa ahí ¿A qué cámara quiere usted? A ver, la de allá La de acá 1, 2, 3, 3 ¿Esto te gusta? ¿Esto te gusta? Entonces, vamos aquí La bendición La bendición Ese tiene un lindo ángulo Sí Bueno, entonces Víganle a su Y mañana Los quiero a todos a las 9 de la noche Apoyando Me Sangran los Ojos Me Sangran los Ojos Me Sangran los Ojos Que vamos a estar mañana En nuestro programa piloto En la radio De 9 a 10 De 9 a 10 Que pasen el dato Que pasen el dato Y vamos a estar haciendo esto mismo Esta en vivo En Facebook Live En nuestro fanpage Web show Me Sangran los Ojos Y ustedes van a poder ver ahí En el estudio mismo Ahí mismo Los va a ver César Y el Emanuel Va a estar Bueno, va a estar con nosotros En el panel Va a entrevistar a lo mejor Si sea la oportunidad La gente que va pasando Que se yo Y los vamos a tener informados De todo lo que está pasando En la playa De los carreros Que los turistas vayan Las van a hacer la raja Y vengan todos los años a la serena Porque la serena de enero Se repone Sí Se repone Se repone Exacto Se pone ayer compado Totalmente Bueno Oscar Pero vamos a ver Entonces la dice La 98.5 No Es que ella te escucha Ella es casi Ella es como la señal de enero Sí Todo el día 94.3 En Obaye Obaye Puedes escuchar también En La aplicación Mi Radio LS Ese es para poder escuchar De todos lados Exacto Tú le podías decir Aquí a los chicos de Argentina Vamos a bajar Para que todos nos escuchen En la radio A través de la aplicación Mi Radio LS Que la podes bajar desde Android O Los celulares iPhone Y nos escuchas ahí en vivo Y por supuesto Vamos a estar también en Facebook En vivo Así que Nos vas a estar viendo Y nos estás escuchando Lo importante es que participes Que nos escuchen Oye Y ojo Ojo Que también vamos a estar saliendo Ojo Que también vamos a estar saliendo Por el Facebook Live Live Perdón De mi Radio LS Porque también nos van a dejar una cámara Que va a estar estática Oye Así que también vamos a salir Es típico Es típico Rodrigo Feña Segures Dice hola Y Francis Pardo Hola amiga bella Ah apareció Franny Pardo Franny Porque yo hablo así como Porque la Franny Es champurria ¿Qué significa champurria? La mujer Le habla Spanglish Le habla Spanglish Porque ella vivió muchos años En En Canada En Canada En Canada Con Oye Que no es lo mismo Que estar en Canada Oye Rodrigo Feña Segures Te tengo que contar Eh Que Bueno Este es el nuevo formato De Mesandro en los ojos Y vamos a estar Los jueves En mi Radio En la Playa En nuestro Propio Programa Vosera mira que ya estás acá Que tenés al lado Acá Tengo mis lilas carteras Con vos Que me la mandó Esta me la mandó como ¿Cuánto fue el evento ese? El evento caído que fuimos? No me la he repuesto Nos fuimos en Julio En julio parece No en agosto Ah no ya no estaba Ahí mira Y miren que linda Esta cartera que me la mandó El Ro No me la mandó Me la fue a dejar la verdad A ver ese día el evento Que fuimos juntos Y miren que lindo Esto que sirve para Matrimonio Y la disquita Y la disquita Y la disquita Y la disquita O donde se quiera Muy muy linda Y se quita de altas cositas Oye Y me dice Bueno pone aquí Óscar Pela Urbina Por favor manda a los turistas A comer a Gimiel Bistro Estimado Manuel Usted que es de la República Argentina Por favor invite a sus compatriotas Tumán Concepción Están viendo en todas partes de Argentina Porque en muchas partes Si Tienen que ir a comer Venir a comer a Agi Miel Bistro La verdad que no Es riquísimo Es muy rico Es riquísimo Y las higueras Oye Dice Francis Pardo Gracias por su piropo Aquí los esperamos Con una Gimiel Sour Y un albaca Franny Pardo Maravilloso Te informo Te informo No Y prepárate Franny Anótalo en tu En tu planner En tu planner Amiga 9 de enero 9 de la noche Vamos a hacer Me sangre los ojos en vivo En tu local Que te parece Franny Así que este día te quiero Enchuladita Maquilladita Tú sabes Bien bonita Ya tú sabes Ya tú sabes Y pelado también Enchulado Pelado Bien peinado por favor Para ese día Y a las bendiciones Y Melisita Que se pongan ese día Los tacones Preciosos que tiene Porque tu te morís La hija de la Francia Tiene unos house Que te morís Los arreglas El señor de las carteras Pregunta Entonces si ya no hay Gracias en el estudio De que me perdí Bueno Eso es lo que te conté El otro día Era muy escueto Porque era un proyecto Que ahora vamos a ir Dos veces a la semana Con mesangra los ojos Vamos a tener en vivo Como lo que estamos haciendo ahora Bueno ahora lo hicimos Porque llevan varios En nuestro departamento Pero Los vamos a El próximo martes Que vamos a grabar El mesangra los ojos en vivo Que ahí se supone Que tengo que tener Una cartera De las carteras Lo vamos a hacer Desde el restaurante Ajim y el bistro Y los jueves Todos los jueves Vamos a tener Nuestro propio programa de radio En la playa En la avenida del mar Al lado del Baculich Vamos a estar ahí En nuestro estudio Y también vamos a hacer Un en vivo Rodrigo Vamos a tener en vivo Los martes Y los jueves Y me sangra los ojos Porque en el otro programa Igual era mucho trabajo Había que indicar mucho Y se demoraba mucho en salir Entonces ahora esto va a ser Inmediato Rápido Lo que la gente quiere ver Van a ver ediciones Van a ver notas Pero va a ser todo acá en vivo Entonces la gente va a ir comentando Las notas que te acabamos Las carteras que vayan mostrando Claro Como Lila es cartera En nuestra opción Le mandan carteras de regalo Y eso obviamente A él le interesa saber Números Números Estadística Entonces aquí las bendiciones Le van a contar a Rob ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con los números? ¿Cómo vamos? ¿Por qué nos cambiamos este formato? Contémosle a Rob ¿Por qué nos cambiamos? A ver Está ahí ¿Cómo va a poder ver La estadística aquí o no? Oye Aprovechar también De mandar Un saludo a Iván Carrasco Y esa amiga Un besote divina ¡Oh! Un bombón ¡Bombón! 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 Oye Tenemos vecino ¡No! No sé hablar No están Se fue Esa es argentina, y le voy a decir, ella es una bombón, porque es hermosa, tú sabes que yo soy pesada, con pocha nadie es bonita, pero ella es bonita, tiene solo un gran defecto. Tiene cara de gato, tiene una foto perfil como un gato. Y tiene solo un gran defecto. ¿Cómo que tiene cara de gato? Le embarace. No, no, no. ¿Cómo que tiene cara de gato? Le embarace. ¿Cómo que tiene cara de gato? No, no, su foto perfil tiene un gato. Tiene un gatito. Ah, ya, pero no, le mando el gato que mi amiga se pone triste. Mi amiga tiene solo un gran defecto. Usa así una caga de zapatos que se vea hermosa mujer culiar. Tipo como un hombre. Mujer culiar, te veis fea con zapatos, y yo mil veces, te veis tan linda, te veis fea, te veis fea, te veis fea. Toda en Argentina se usa muy fea. Ella es linda, es linda, pero no se zapatos, se vea, mujer culiar. Oye, les paso el dato. En este minuto tenemos un total de alcance, de personas alcanzadas. Díganme la cámara, díganme la cámara, díganme la cámara. En este minuto tenemos un total de personas alcanzadas, de mil quinientas veinte personas en menos de dos horas. ¡Oh, buena! Así que esto va como avión, ese es el alcance total orgánico. Excelente. publicidad para llegar a esta cantidad de personas. O sea, si nosotras pagáramos, llegaríamos, o sea, la dejaríamos a la cámara. Eso es para que la gente que está siguiendo el webshow, a través de estas plataformas, entienda que el alcance es legítimo. Tiene que ver con la gente que nos sigue, con la gente que le interesa el proyecto, más que por la publicidad pagada. La gente está involucrada en este proyecto. Exacto. Eso, la gente está involucrada. Y en vivo, entonces ahora, como vamos a tener los programas en vivo, tu cartera está siempre acá en nuestro set, porque estamos en distintos sets. Y vamos a seguir, igual como lo hacíamos en la grabación, cuando le llamamos a Jiménez Bistrón, la Fran, la Fran y Fardo, me va a tener una mesa, bueno, unos muebles maravillosos, me va a tener una mesa especial, para yo poner las lilas carteras que tú me envíes. Porque recuerda que lo vamos a hacer el otro martes nueve. Ah. ¿Ya? Entre paréntesis, tenemos en este minuto 126 comentarios. 126 personas interactuando con nosotras. Maravilloso, maravilloso. Y un alcance total de 1221 personas que han visto la publicación. O sea, el alcance orgánico se refiere a todo tipo de interacciones, visualizaciones, clics. Gordo, eso significa que estamos puro guayando. Estamos puro rompiendo. Dice la Francis Fardo, chica, cool, no me reten la amiga. Y vos calco, dices, amo mis zapatos, tengo unos más grandes. ¿Manda fotos? Foto, foto, por favor. Oye, en un comentario que ponga la foto de chapa. No, y de verdad... La amiga Bombón le encanta hacer ruedas a la cara con sus zapatos. Sí, y yo la quiero tanto a la hueona, la quiero tanto que cuando me ve... O sea, zapatos, hueones, y fea la cosa que se pone. Y se supera, uno es más grande que el otro. O sea, la hueona la hace... Y cuando se va a juntar conmigo, bueno, que hace tiempo que me tenéis bien botadita, andáis bien perdidita, se pueden hacer otros feos, pero yo igual la quiero está buena, se queda bien. Da lo mismo. Amiga aparece. ¿Por qué no nos vaya a ver mañana, amiga, a la playa? ¿A qué hora, amiga? ¿A qué hora? La Michelle y al frente. La Michelle debería ir a la barrija guayana. Debería ir a ver en la barrija guayana porque estoy al frente. ¿Vive ahí en el Enjoy? ¿Al lado del Enjoy? ¿En esos edificios? Y viene, amiga. Vas a irme a la hora, amiga, de mañana. Dice la fea así que la vas a tener que arreglar. ¡Nueve de la noche! ¡Nueve de la noche! Oye, el señor de la cartera dice, entonces tenemos que hablar. ¿Quién dice? El señor de la cartera. ¿Qué me dice? Dice, entonces tenemos que hablar. Cuéntanos, cuéntanos nomás que tienen que hablar. No, WhatsApp no la va a llegar porque estamos con las cámaras. No, estamos con las cámaras. Un segundo, Pelado está con la gente, con sus colaboradores de Agimiel Bistro y dice, por favor, mándenle un saludo a Ricardo que está de cumpleaños, al Kaiser de nuestra barra. ¡Ricardo! Prepara unos tacos maravillosos. Unos tacos, unos copetes maravillosos. Bueno, ya lo van a conocer ustedes. Muy, muy, muy feliz cumpleaños de Ricardo. Carlos nos atiende la raja. Él sabe perfectamente cómo me gusta el copete. A usted le pregunta, está con forma más dulce. Él de verdad es un excelente carma. Es una bendición de la barra. Es una bendición. Él es un bendecido. Es un bendecido de la barra. No, pero ¿quién dice un rico pisco sour, la verdad? La verdad es que Emma, ¿Emma? Oye, ¿y si Emma nos hace pelado? ¿Y si nos hace un copete ese día también en Emma? ¿En tu linda barra? ¿En un vivo? Sí. ¿Un bendecido souter? Oye, para que nos lleve los dos. Claro. ¿Le gustó? Mira que hay fanáticos. Ahí hay con la costelera sin manga y la costelera. Bueno, niños, llegó el momento. Tenemos que decirle a Emanuel. Emanuel, bueno, en el tiempo que tú no estuviste, la verdad es que nosotros, porque tú sabes que tu bolera es el rating. Tú sabes eso. Tú estás consciente. Y nosotros te ofrecimos muchas veces sin bolera. Te hemos estado vendiendo. Te hemos vendido. Ya, le conté a poner la verdad. Nosotros hicimos una votación. Y la gente decía cómo te quería ver. Decidió. Y la gente te quería ver sin bolera. Sin bolera. Así que bueno, amiga, en algún momento, va a tener que suceder. Vamos a ver cuándo. Porque nosotros, todo lo que prometemos, lo cumplimos. Lo cumplimos. Hoy en este momento tenemos a 17 personas viéndolos. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Hasta ahora. Porque hay gente que... ¡Este muy en directo! Oye, hay un dicho en mi ordenada que dice Promete, promete, hasta que... Sí, hay gente al final que dice ese dicho. Oye, Francis Pardo dice Un trago me sangra los ojos. Lo invento el tío. ¡Oh, bueno! La Franny es seca. Yo les voy a contar una historia de la Fran Pardo. ¿Ustedes saben quién trajo por primera vez a esta ciudad el sushi? A esta región. A esta región. A esta región. Porque no fue a esta ciudad que se llama. En Coquimbo. ¿Quién fue? Mi amiga, Franny Pardo, con su sushi y su madre, que es un sushi picante. Y yo ahí... Un sushi picantito tenía un local muy lindo la Fran en Coquimbo y ella... Ahí nosotras ahí conocemos el sushi. ¿Esto fue hace cuántos años, gordo? 10 años. A ver, yo contigo llevo 15, tiene que haber sido por lo menos 14 años. 14 años. 14. 14 años. Porque mi amiga, no es porque sea mi amiga. Visionaria. Porque ella es amiga legítima. Y muy cara. ¿Y quieres ser el bien? No, no, no. ¿Me has hecho más una noche? Y vos Carrasco dice ¿Me tienes como huevona buscando los ojos? No, no, léelo bien. Dice ¿Me tenés como huevona buscando los ojos? Y ya a ver qué tiene. Entonces, ¿me tenés? Mira huevona. Sigue buscando como huevona porque me tenís bien botadita. Sigue ponerte las pilitas. Bien botadita. Tengo la foto en el comentario. Y está linda. Mi amiga es linda. Mi amiga, ¿tú no la conoces? ¿Esta huevona? Desde que yo estoy conversando en los ojos. ¿La has visto una vez conmigo? No, porque nunca aparece la mujer Julia. Nunca aparece. ¿Sabes qué? No, mi amiga. Yo la quiero igual cuando nos vemos. Oye, hay que... Bueno, nos despedimos de Rodrigo. Señor de las carteras dice Regia, hablamos mañana. Vale. Chao, chao. Nos vemos Rodrigo. Que te vaya súper súper bien y no se olviden. Ni las carteras. Bendiciones. Bendiciones. ¿Y tú todas bendiciones? Oye, si seguimos juegando con las bendiciones igual nos vamos a echar al mundo ángelico encima. Y no es la idea. Se entiende que es la buena onda. No, yo tengo que transparentar algo. De verdad. Cuidado con lo que hayas oye, tu mamá me contaron por interno que está fondeada porque los gitanos la andan buscando. ¿Le contamos a la gente la historia? Cuéntese. ¿Qué es la historia? Lo que pasa es que yo... Mira, a ver, a qué cámara quiero ver, a esta, a ella, a esta de acá. Lo que pasa es que... Aquí te estoy hablando. Mi amigo Rolando cuando me hizo mi cumpleaños sorpresa que tú no pudiste ir amigo que te ibas a ver a tu familia. Mi mamá le contó al Virto como gran gracia, como gran gracia. Mi mamá le estaba haciendo una campaña política porque a mi mamá le gusta cierta mano. Usted puede adivinar cuál es. Y mi mamá estaba haciendo campaña a Piñera. Le estaba haciendo campaña y la mujer loca con mis días Pati y Toro sabe lo que han hecho. Ellas andaban ofreciéndole a la gente cosas. Y voy a decir que le ofrecieron una gitana, una carpa hoy y se botaban por Piñera. Por eso la mujer está escondida porque la gitana le va a ir a comprar la carpa. ¿Señor, no, Víctor, ¿qué te dijo mi mamá? La invitó a tomar tecita a la gitana y le ofreció una carpa. No, le ofreció carpa, carta, carta, pues, carpa nueva. Carpa nueva. Dije, mamá, ¿tú vas a echar con dos con una carpa gitana? Una carpa bien. Garantes. Ah, loca, vos. Una carpa bien. Francis Pardo dice, amiga, hablamos mañana, piensa en el trago y de qué sabor te gustaría. Ya, amiga. Vamos a pensarlo, pero tiene que ser con algo rojo. Tiene que ser con algo rojo. Tiene que ser con una gota de sangre ese trago. Sí, sí, y Franny, me encanta. El martelo, vamos a ver a tu, a tu local. ¿Te tienes que ir? Vamos a tu local. A tu restaurante. A tu restaurante. A tu local. No, sí, a tu restaurante, amiga. A tu restaurante porque tu restaurante es maravilloso. No, si mi amiga, la verdad, cocina como las diosas del olivo. Como las diosas del olivo. Ojalá que se llevan las mails también, pues. Dice, no sé cómo enviar fotos por acá de vacía tecnología para mi, para eso. Menos mal, porque si no, nos van a sangrar los ojos. Hay una camarita, ahí donde uno pone comentario, entonces voy, agregas la cámara y adjuntas la foto. Así que ahí va a poder subir. Como ella, ella, como una buena argentina, sigue esa moda nefasta. Sigue esa moda nefasta. Y yo siempre digo, amiga, que eres una milada de la moda. Es un ataque terrorista al buen gusto. Pero ella, ¿qué hace? Dale con la hueva, que le encanta hacerme rabiar. O lo otro sería que, eh, mandar una foto por WhatsApp y la rodeaba. O que la postee en el muro de me sangra en los ojos. Eso. La pueden postear en el muro de me sangra en los ojos. Pero Ivonne, ¿qué onda? Sigue súper tecnológica. Eh, sí, se ve perfecto. Ok. ¿Qué pasó? No, ando de hecho muy... Ah, ya. Muy bien. Oye, y eso, así que, Ivonne, bombona, ya, jajaja, te amo. Amiga, ya, pues, porque sus zapatos tan lindos que tienen, los zapatos que tiene la bombón. Súper lindo. Amiga, lee esto, lee esto. Solamente yo te digo. No, y un día me fue a ver cuando nosotros teníamos una expo con la barra hawaiana, con una de esos camachones, esas huevas, esos durmientes, esas huevas son durmientes, pobre. Bueno, esos zapatos son durmientes. Que sacan las chuchas las mujeres porque, te juro que son así. ¿Cómo es eso que tú vas a ver? Sí, como lo que te muestras. Horrible, horrible. Que era alguien con flores, con tachas, con césped, con todo, todo, Te voy a hacer hasta 40 la hueva porque nadie los vea, invisible. ¿Cuánto van a crear esos zapatos invisibles porque nadie los vea, huevando lo feo que son? A nadie le pueden quedar bien. Sabís también que él no se ha conectado y nos habla esa nota la Monse, la roquera, que también es de Argentina. ¿También es de Argentina? Argentina. Ah, mira, tiene varias las mías de Argentina. Sí, es nutria ella. Ella es muy simpática, la Monse, pero no sabemos nada y hace tiempo que no. Le doy la por WhatsApp para que ella nos escuche mañana y todo eso. ¿Alguien más? Oye, niño. Señor productor. Niña. Viva, viva, viva. A ver, espérate, dice, me van a amartar si subo las fotos para cajadas, me da miedo, capaz me hacen un juicio. ¿Ya sube a la mamá? que la sube. Pero es una mujer valiente. Pero es una mujer valiente. Es todo, 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 es todo, con cuellito, así que. Amiga, dale. Además que me hagan un juicio. Sí, te lo he hecho mil veces en vivo en directo y así todas no me hacen caso. ¿Qué onda? No, pero estoy esperando a que suba la fotito. Bueno, mañana entonces, recordemos a la gente. Mañana recordemos nuevamente. 9 de la noche. 9 de la noche. 9 de la noche. 9 de la noche. En mi playa, no, en mi playa. Mi playa, pues. En la playa. En la playa. En la playa. Vamos a estar en con gemeras. Con gemeras. Con gemeras. Sí, vamos a estar hoy en día. Vamos a regresar a las 10. 9 de la noche. Hasta las 10 dijo Juan Pablo. Pero Juan Pablo... quizás nos entendemos un poco. Yo sé, que nos voy a llegar a un acuerdo. Esperemos, esperemos. Sí, cuando ya salga el The Real Program, o sea, el próximo jueves, ahí ya podríamos hacerlo hasta las 11. Hasta las 11 de la noche. Estaríamos súper bien. que mañana que mañana nos esperamos a todos. A todos. Oye, dice acá Raúl Colombres, hay un trago tucumán, yo lo probé, dice, sangra el corazón, que lo rojo agregado en el trago es achilata, muy bueno. ¿Qué es lo que es? Achilata. Espera, contalo, ¿qué es lo que es? Achilata. Achilata es un helado muy típico del norte, o sea, de Tucumán, no es un helado que se lo conoce en Buenos Aires o en otras provincias. Es como agua congelada, es como colorante, casi nada más. Es rico lo que hacen en Estados Unidos los gringos que sacan nubes y le echan un sorro. Es rico, es rico. Es medio, como por ahí mucha gente dice achilata, no, pero todos comemos achilata que una vez salimos y decimos voy a achilata y lo compran. Tienen que probarlo, cuando vamos a Tucumán lo van a probar a la achilata. Es muy humano. Oye, pero... Vamos a hacer un video de reacción. Oye, pero... pero sabés que como trago va a estar bueno. Oye, pero voy a invitar al Víctor a Tucumán. ¿Víctor, vamos a Tucumán? ¿Te copás? Este, se sube a pie pelado. Oye, ¿sabés que no? ¿Te copás? ¿Te copás? ¿Te copás? ¿Vos? Yo sé que sí. No encuentro las fotos acá de... de la amiga y un bombón. ¿Bombón? ¿Qué? 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 ¿Qué calor que hace? ¿Por qué? Pero si dijimos que vamos a ir como equipo. Vamos a Tucumán. Vamos a Tucumán. Vamos a Tucumán. Hay varios programas que nos invitaron y nos subieron en un post page. ¿Sí? ¿Verdad? No sé, a ver, espérate, a ver, déjame. Sí, tiene que ser vido a llamar. Sí. Déjame un segundo. ¿Escucharon eso, no? Que te han sentido llamar con nosotros? Wait. Ivonne, ¿Dónde subiste la foto porque no lo encontramos? No la encontramos. Entonces, podríamos mandando un link por acá, por los comentarios de Facebook, like, para nosotros linkear y poder verlo. Sígan. Ya. Oye, el dicto, ¿qué onda? Nosotros ya hemos quedado. Habíamos quedado y queremos ir a Tucumán. Ya tenemos ahí todo. Oye, escuchar lo que dijo Emma. Antes de que me vaya. ¿Qué nos quieren hacer videollamada con el equipo? ¿Cuándo? ¿Vámonos ahora? ¿Se puede? ¿Va a hablar? No, lo que pasa es que está bueno cuando sale en vivo ya. Amigo, ¿verdad se acuerda hasta el video que me mandó de la televisión? Sí. Oye, la niña que agarraba me saldrá a los ojos. ¿Verdad? Escuchen, un momento. Dice la señora María Teresa, señora Teruca, muy buena noche, mañana les irá muy bien. Decreto está. Señora, señora Teru, mañana usted invitaré a todo el mundo que nos escuche, los vea y baje la aplicación. Me imagino yo que dice ahí. Yo la tengo en mi teléfono, por eso los puedo escuchar y ver dónde estoy. Besos y mis bendiciones. Señora Teru, usted mañana si usted quiere va a la playa con la Romy, usted pasa a la nueva de la noche, usted pasa y usted es para que me salga los ojos. Usted es la número uno. Así es. Los demás están todos después de usted. Ah, sí, o pasa. Pasa. Tanto ser una también. Pasa. Vaya nomás. Totalmente. Totalmente. Porque la antes del primer día que yo llegué a la radio y ella me escucha. Sí. Sí. Así es que ya estamos ¿Qué hora es ya? Son las son las 12 de 22. ¿En serio? Uy, tarde ya. Oye, la señora Teru le dice muchas gracias, Caro. No, el señor Teru lo que quiera. De verdad, me voy a preocupar señor Teru que alguno de mis viciadores va a ser un regalo a usted. Así es. Porque ella de verdad es muy buena. Muy buena. ¿Te acuerdas de ella? Ah, ¿sí? ¿Tú fuiste con nosotros en mi barrio? ¿No tú no fuiste con el evento en mi barrio? Sí, ¿y si fue el evento yo la entrevisté? ¡Ay! Claro, si por eso la conozco. Muy buena onda. Estoy tan mal. Aparte, la mejor mentira. Se veía súper bien. Sí, súper bien. De eso vamos a hablar el martes, ¿cierto? En el Ajimiel Bistró vamos a estar allá transmitiendo en vivo ¿Cuál capítulo va a ser ese? ¿El tercero? Eh, sí. ¿El tercero? Es como una nueva etapa entonces va a ser como tercero, cuarto, quinto o más dinámico como este tipo de... ¿Y ahí qué vamos a hacer? Vamos a ir mostrando mientras tú vamos tirando un video. Sí, vamos a mostrar todas las notas rezagadas de diciembre. Vamos a estar mostrando la de Pablito Ruiz, vamos a estar mostrando lo de... Las entrevistas. Las entrevistas, o sea, la de... Minería Cab, que no me recuerdo bien cómo era la... Que animó la Paseo Barraza, mi amiga. Sí, exacto. Lucio Barraza, sí. Eso, eh, ¿qué más? Vamos a mostrar a ver si te digo el tiro. Estuvimos... Hacia Teruca, ¿sí? Fue entrevistada. Mi radio, claro, mi radio. Y vamos a elegir el peor... El evento Palace, o sea... Oye, y me las... Vayamos mostrando, ahí vamos a estar en el restaurante y vamos a estar nosotros viendo las imágenes para elegir el mismo in situ. Sí, porque el peor es chino sin preparación, sin nada. Sino con lo que no está en el momento lo que sale ahí. Exacto. Yo veo ahí con la gente que me están opinando si les gusta. Exacto. Excelente. Regi, me parece muy bien. Entonces, ya saben entonces cómo se les informa cada hora. Esto es lo que la lleva, por lo menos, para nosotros. porque nosotros tenemos que transparentar esto. La gente veía mucho también todos estos capítulos, gracias a Dios, porque tenemos que decir nosotros siempre nos ha ido bien. Pero faltaba esto. Pero nos faltaban los comentarios. La conexión con la gente. Eso nos faltaba. Oye, vamos a... Nos llegaron las fotos de... Ivo Parasco. Concha de madre. ¿En serio llegaron? Llegaron, llegaron, llegaron. Concha de madre. Entonces las vamos a mostrar. A ver, a ver, a ver. Ta, 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 ta. A ver. Lo bueno es que igual sabe sacar la foto. Le puso hambre. Ahí está. No, no, no. Es como un zapato de colegio. Amiga. Amigo, ¿Usted qué pretende? Ser la muñeca Brad. ¿Qué sopa? ¿Eso es lo que usted quiere ser? La muñeca Brad. Una Brad. Le queda rey, ya lo consiguió. Puta la hueá feo. Pero ¿sabés qué? Lo mandó. Lo mandó a la foto y me gusta eso. Vamos a hacer una votación. Todas. Ven, amiga, ¿damos un voto? No, espérate que voy a buscar la paleta. La foto se le dio toda la celulitis. ¿Quieres buscar? Ay, tertullía. Espera. Tertullía. ¿Qué va a ir a buscar? Una coseta. Ah, tertullía. ¿Tertullí? Está calambrada. Me calambré. Está calambrada. Amigo, pero te vamos a la votación. Bueno, mejor acá, solo Carola está buscando para ver. Bueno, igual a mí me encanta esto de que manden la gente la foto, aunque por ahí, bueno, Carola y hija le saco y la verdad es que con esos zapatos, no. Fue una moda argentina que se la está usando mucho, así se la está usando mucho. Acá no lo vi mucho, pero igual sí, Víctor, ¿eh? Vi varias. ¿Sí? Aquí la vencí. Vi varias. Acá la verdad, escuché que varias veces le salgó los ojos en varios desfiles. Oye, es que fuimos un desfile, es que yo, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde fui a buscar hoy y sacaba la foto? No, yo no sé si ¿cuál es lo que nombre es? Decílo. ¿Cuál? A donde, donde está Billy Cruz, el evento. Ah, en Evento Vaz. Sí, Vaz. Bueno, la pasarela, maravillosa. Maravillosa la pasarela. Oye, Alicia García dice, Carito, me haces tanto reír, entretenidísima, cariños. ¿Quién? Alicín. Alicín, amiga, porque yo estoy en el país, fui, antes de ayer, fui, no, ayer, perdón, ya no sé, pero fui amiga, ¿te acuerdas tú? No se te dé la cabeza, oye, por favor. Tú me vas a, la cabeza corta. Tú me vas a poder ayudar, Alicín, ¿estás atenta? ¿Te acuerdas esos modeladores que tú me vendías a mí en moletos, esos marcas lobas, ¿te acuerdas esos que yo usaba? Bueno, moletos ya no están en mol, ya no existen, ¿dónde los podemos encontrar, amiga Alicín, que son tan buenos? No, los que mostré ayer, esos carcoles de guau que dijo el Víctor, no son lo mismo. ¿Te acuerdas de Alicín o no? Hola, Fossel Live, ¿no está por ahí conectada que era la jefa local? Para que me ayuden con eso, ¿dónde podemos encontrar esas, 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 modeladores? Por favor, me cuentan. ¿Quién? Ivón dice, perdón, la foto no era la mejor, lo sé, no quería que te sangraran tanto los ojos, entonces la foto que mandó, la mandó como Loli, para que la veamos, ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás, ¿cachai? Dice, no me importa la voz, soy feliz con mis chalas muebles, y me da igual lo que digan, pero amiga, acepto y te adoro. Vamos a votar, amiga, por tus lindos... Vamos a mandar a que... Vamos a rezar. Vamos a rezar, ya, sí, vamos a rezar por ti, amiga, vamos a votar, y esto es lo que votamos por tus zapatos. Oye, vamos, vamos a rezar porque nunca se caiga la ría de sus zapatos. Sí, amiga, es verdad, vamos, incluso te ves pensando ahora con tu polero con el Diego para que tome un seguro para ti. Ah, el arco. El seguro tobillo. Sí, amiga, el arco deberían tomar un seguro, amiga, porque tú de verdad corres peligro en esa hueá, te digo. Bien febucha esto, pero bueno, que entiende, que te gusta, amiga, que te gusta seguir en moda, poco. Busca tu estilo, amiga, no sigas en moda, busca tu estilo. Ah, te lo dice, carona roja, roja, por favor. La foto de la cuina y negro. eso, sí, así que, tú ya sabes, no sigas en moda, busca tu estilo. No te olvides, menos es menos, más es mejor. Ese es mi consejo. No, ¿cómo has dicho que lo hacía? A veces menos es más. a veces menos es más. Dice que necesita valor seguro. ¿Como qué tipo, amiga? No sé, que otro tipo seguro. ¿Tengo un equipo seguro? ¿Tiene el antivilo? Se está capaz de vender seguro. Te podemos conseguir, amiga, pero el del tobillo, hay que conseguirlo. Sí o sí. ¿El hombre se tuyó el hombre? Se tuyó una vez. ¿Se tuyó? se ve, se ve. Voy a tener que ver. Sí, si tenemos que despedirnos, ¿no? Pero voy a tener que hacer la... ¿La qué? La que... El trozado. ¿A mí no te sirvió? ¿Y el plumón que te mandamos? ¿Sí? ¿Hombre? Si no ve ni hueva con las lentes, se no ve nada. Mira, se no ve nada, si hueva. ¿Se cree? ¿Cómo se llama ese actor que usa lentes? Que el uno que está permitido, ya... Uy, si soy José Feliciano, déjime tranquilo. Jack Nicholson. Niño, ¿qué es Jack Nicholson? ¿El único que te han permitido en Hollywood saliente oscuro es él? Jack Nicholson. ¿Y esto cómo hace atrás? Sí, ya, también tengo que ponerlo. ¿Por lo mejor se cree el toñón? El toñón. ¡El toñón! Oye, pero hay gente que lo copia. Sí, ¿Va a saltar el debo? Oye, ¿Qué? Nada. Oye, hay gente que le copia, que también es igual, es un... ¡Un soy influenciante! ¡Un soy influenciante! ¡Un soy influenciante! ¡Ojo! Porque te va a ser diligente como un gato en la noche. Oye, ¿Hay una persona que no podemos nombrar que lo imita? ¿En serio? ¿Se compra los mismos lentes? ¿Los mismos lentes? Sí, ¿Los mismos lentes? Oye, ¿Alto podía auspiciar a nosotros? ¿Alto podía auspiciar a nosotros? Y un carrasco dice, Bombón, ya me dio sueño. Mañana es un día laboral, un abrazote para todos, que sigas brillando, vamos por un café en la semana que viene. Ya, pero, ¿se es un hueón? Tú se marcha muy bien. Y dice que necesita tomar un seguro contra el karma. Amiga, yo te voy a dar un consejo para el karma. No pienses en eso. Váñate con sal, hazte unas cosas así. Como una vecina que te dijo en el ascensor, no piensa en eso. Ay, no, no puedo contarlo. Pero sí, amiga, ¿sabes qué? Te voy a dar el dato de una terapia que te haría muy bien, amiga. Yo fui y te voy a dar el dato de una terapia muy buena que te va a hacer muy bien, amiga, para que tú botes todas esas cosas que uno carga encima y va a estar rey, amiga. Va a estar rey. Tú la divina. Oye, dice que al café irá con las chalas muebles, así que que lleve lentes de suelo. ¿Se los pido al Víctor? Ya, Víctor, prefiero poner lentes porque voy a poner la bombón. Y necesito y por el menos voy a botarlo con ella para que no me sangren los ojos. Para que no me sangren los ojos. Oye, el hombre, pindi. Espera, pues si no hay esta, ¿a dónde? Oye, esta guasa tiene aumentos. ¿Ah? ¿Tiene aumentos? Sí, ¿Tiene aumentos? ¿Tiene aumentos? Oye, tiene un aspecto de... ¿Mi teléfono tiene que despertar? ¿Me lo puse recién? ¿Tiene un aumento? ¿Tiene un aumento? ¿Tiene el hombre? ¿Tiene un así? ¿Tiene un ojo más? ¿Quién soy? ¿Quién soy? A ver, ¿Tú vos sos? Soy un personaje de mensaje en la zona. Yolanda Sultana. ¿Vos sos vos? ¿Vos sos vos? ¿Qué sos vos? Yolanda, Yolanda Sultana. ¿Vos sos? Rayy, Rayy, El hombre de las mil familias. De las mil gafas. De las mil gafas, de las mil familias. Los mil kilos, ¿Este buey levanta kilos? Sí, ¿Levanta kilos como loco? Las historias a la mañana temprano se levanta temprano y se les da a las 7 de la mañana ya está levantando. ¿Mentira? Sí. ¿Se te da a las 2 o se te da a las 8 de la mañana? Claro, entonces son videos que sube... Mentira, los sube de tarde. Yo no, se entrena temprano hasta tarde. ¿Está acá? Sí. Por si le gusta, no sé qué andas metido en eso y en otras cosas. Ya, hoy me está, yo me quedo me está dando sueño. Sí. ¿Despedámonos? Nos despedimos. Entonces, tenés que pasar el dato por última vez, amiga, de mañana, ¿a qué hora y en dónde? Mañana vamos a estar 9 de la noche en los estudios de Mi Radio en la playa al lado del Baculis. Tenemos un estudio de dos pistos. Dos pistos. Muy lindo, muy bonita vista y, bueno, mañana depende del día vamos a ver si vamos a estar abajo o arriba y vamos a estar el Víctor, el Gordo, el Ema y yo. Así es. Vamos a estar, así que si quieren pasar a saludarnos, señora Tierra, la esperamos al alto también, al Charlie Dadulaque. Charlie, Charlie, esperamos mañana, recuerda que te comprometiste, te comprometiste con unas cosas tú. ¿En qué lugar estoy? Ya, oye, Charlie, Charlie, te hablo, te compromete con unas hueás mañana, tenés que llevarlas, no te olvides, Charlie, y, ¿qué más? Y eso. Y voy a conocer a Pablo que no conozco a Pablo yo, el niño que transmite en la noche. Ahí lo vamos a conocer. Ahí lo sé. Y lo va a ser para nuestro Twitter. Un saludo, Emma, un saludo particular. Bien, un saludo para todos los que nos están viendo. A toda su gente que se unió, a todos mis amigos, a mi familia, a mis hermanas, un saludo. La gente la quiere conocer cuando venga. ¿Qué onda? Sí. Así que, y no, bueno, gracias por seguirnos y por comentar. Sí. Nos esperamos mañana. Mañana nos vemos. no se olviden, nueve de la noche, transmisión en directo por todas las plataformas de Mi Radio LS y a través de Facebook Live en Me Sangre en los Ojos y a través de el Facebook Live de Mi Radio LS también. Así que mañana mándenos harta mierda para que no se vea la baja. Hasta caca, un camión de caca. Ay, qué maldito. Ni en broma lo pido porque capaz que alguien mande un camión limpia. Mira que hicieron ustedes lo pidieron. No, fue una pelucona, la nitrólida que me mandan, güey. Un camión limpia fosa ahí estacionado afuera de la radio. Qué miedo. ¿Te imagináis? Y amigos, vamos despidiéndonos ya. hora de transmisión. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!